Muy buenas noches a todos y buenas tardes A los que estén viendo esto de forma asincrónica ¿Cómo les va? ¿Cómo están en esta semana que se conmemora un aniversario de la Revolución Rusa? De la Revolución de Octubre Como habrán notado, hay algún ligero cambio técnico el día de hoy Y se debe a que, gracias a los aportes de los héroes anónimos Los camaradas, compañeros, suscriptores y otros compañeros que aportan a través de Mercado Pago Hemos llevado adelante una mejora técnica y vamos a tener mejor calidad de imagen Lo que nos va a permitir toda una serie de cuestiones el día de mañana Para lo que es el proyecto de seguir difundiendo la historia La historia para zurdos, ¿no? Sobre todo Pero no solo para zurdos Bien, antes que nada, muy buenas noches a todos Y como ya lo saben, el día de hoy vamos a hablar de la Revolución Rusa Vamos a hablar de la Revolución de Octubre Esto va a ser una suerte de gran cierre a un largo ciclo de videos Que han abarcado la historia del Estado Absolutista La historia de los Romanov Y que nos llevan a este punto, ¿no? La Revolución de Octubre Vamos a ver todo el largo camino que se llevó adelante para que lleguemos a la Revolución de Octubre Un proceso, por lo demás, problemático Y vamos a tener que considerar no solo la historia de la Rusia zarista Sino incluso la historia del partido bolchevique Todo lo que fue la construcción de lo que fue el partido obrero socialdemócrata ruso Y posteriormente la Revolución Así que tenemos un largo trayecto que nos va a llevar un tiempo Y espero que lo disfruten Acá dicen, adoctrinenme ya Había uno que en la espera decía, estoy que me adoctrino encima No, perdón, estoy que me expropio encima Así que, nada Hoy nos toca Revolución Rusa Y vamos a mandarnos de lleno a trabajar esta cuestión Una cuestión muy importante Si quieren que estas cosas sigan funcionando Recuerden hacer aportes Aportes, suscripciones pagas Y una serie de cuestiones 2 de diciembre Hay fiesta de fin de año de historia para millennials 19 de noviembre Hay función de historia para millennials en caras y caretas 18 de noviembre Hay función de historia para millennials en morón Y eso es todo Pero además hay algo que tiene que ver con Café Milenia El 17 de diciembre Así que no se espera un fin de año agitado Y yo voy a tratar de estar para todo lo que requieran Pero ya tengan en cuenta esto El 19, o sea, el sábado que viene Hay función en caras y caretas Y el tema es Juan Manuel de Rosas y la soberanía nacional El 2 de diciembre hay fiesta Hay fiesta federal En el limonero Y están todos invitados Así que, nada Ahora sí Vamos a importante Vamos a hablar de la revolución rusa Vamos a hablar de la revolución Que construye el primer estado socialista De la historia de la humanidad Y, como tal Esto nos lleva necesariamente a problematizar Sobre esta foto maravillosa que tenemos acá Esta foto que se da en el marco De lo que va a ser el proceso que lleva a la revolución de octubre Y en la que tenemos a Vladimir Ilyich Ulyanov También conocido como Lenin Una cuestión que capaz es una obviedad Pero tal vez alguien no está informado ¿Por qué hablamos de Lenin? ¿O Lenin? ¿Por qué hablamos de Trotsky? ¿Por qué hablamos de Stalin? Bueno, hablamos de esos nombres Justamente debido a la censura y la persecución Que se experimentaba en la Rusia zarista Esto lo que nos llevaba necesariamente a que Todos estos protagonistas Que en algún momento van a llevar adelante una revolución Que va a transformar absolutamente la historia de Rusia Tenían que actuar en la clandestinidad Y esa acción en la clandestinidad requería que utilicen seudónimos Lenin No era el nombre de nacimiento de Lenin ¿No? De la misma forma que tampoco lo era Trotsky De la misma forma que tampoco lo era Stalin Todos esos nombres son utilizados justamente A partir de la necesidad de escribir, publicar Y combatir desde la clandestinidad Puedo decir que la revolución rusa Es la revolución más importante del siglo XX De hecho, Joseph Fontana En un maravilloso libro Que siempre volvemos a citar Porque es hermoso Habla de el siglo de la revolución Para referirse al siglo que seguía la revolución rusa Esa revolución va a ser el modelo de revolución socialista Que se utilice en todo el mundo Y, como tal, va a ser parte del gran ciclo De cuestionamiento al orden liberal burgués Esa revolución que construye el primer estado socialista de la historia La Unión de Repúblicas Socialistas Soviética Va a ser una suerte de gran faro De cuál debería ser la secuencia Que lleve a una revolución socialista En cualquier otro país del mundo Por eso, uno de los grandes aportes O más que uno de los grandes aportes Una de las grandes influencias De la revolución bolchevique Es que se convirtió en una suerte de guía De pasos para los partidos comunistas del mundo Que querían iniciar una revolución como tal Lo cierto es que De la misma forma Nunca volvió a repetirse No es que no haya habido procesos revolucionarios Sino que nunca se repitió La serie de pasos Que dieron lugar a la revolución rusa Además, a la hora de pensar la revolución rusa Hay que considerar que no se trata Simple y llanamente De la revolución socialista modelo Sino que justamente rompió un poco Algunas de las ideas que se tenían De lo que iba a ser la revolución socialista Si el marxismo O el materialismo histórico O el socialismo científico Habían impulsado El proyecto revolucionario Desde el siglo XIX Lo cierto es que la Rusia zarista No parecía para muchos intelectuales marxistas Como el lugar ideal Para que la revolución ocurra Más bien lo contrario Una de las grandes tesis Que tuvieron que defender Los revolucionarios bolcheviques Y Trotsky Quiero decir Trotsky No como una chicana Sino porque Trotsky originalmente No era menchevique Y no era bolchevique Cuando escribe la revolución permanente No lo era Es que la revolución era posible En un país Que todavía era Históricamente atrasado En el que el modo de producción Capitalista Podríamos decir No había agotado Todas sus posibilidades Así que La revolución de octubre Que va a derribar A la vieja Rusia zarista Se convierte además En un hecho Que rompe el modelo Interpretativo De lo que iban a ser Los procesos revolucionarios Por eso es tan influyente Podríamos decir que No solo rompe la noción De que la revolución Se podía hacer A través de la socialdemocracia Tenemos que pensar Que la internacional Imperante en esta época Era la internacional socialista Que defendía presentarse a elecciones Se creía que la comuna de París Y su fracaso Habían marcado el fin De las vías revolucionarias Violentas armadas Para tomar el poder La revolución de octubre Viene a decir No, no Todavía se puede Todavía se puede Tomar el poder Por la fuerza Por eso Uno de los temas A los que piensan En el Partido Socialista Argentino Y su historia particular Es que el Partido Socialista Adhería a la segunda internacional Y promonía Por el contrario No la lucha violenta Sino la consolidación institucional Y seguir presentándose a elecciones Y utilizar el parlamento Bueno Para muchos partidos socialistas A nivel mundial El triunfo de los bolcheviques Marca la posibilidad De que la revolución Se haga por otros medios Medios violentos Y en particular Lenin le va a imprimir Un gran carácter No solo por su construcción intelectual Sino por lo que fue Su estilo de liderazgo Dentro del partido bolchevique Ese proceso revolucionario Va a estar marcado Por una noción Que es construida por Lenin En el Estado y la Revolución Aunque también se había Vislumbrado un poquito En qué hacer Que es la idea La vanguardia ¿No? La revolución Necesita una vanguardia Política Intelectual Militar La élite De la clase obrera El partido El partido comunista El partido Bolchevique Es la representación De la totalidad De la clase obrera Incluso ahí Cuando La clase obrera No puede tomar Las decisiones necesarias Por eso Esta idea De un Lenin Poderoso Un Lenin A la vanguardia Un Lenin Intelectual Un líder militar Va a tener Una gran influencia En cuáles van a ser Los modelos revolucionarios De todo el mundo Casi todos los partidos Socialistas Que encabezaron revoluciones En el periodo posterior Estuvieron influidos Por esta noción De la vanguardia Esa élite Política Militar Intelectual De la clase Trabajadora Que podía dirigir A toda la clase Obrera A la revolución Bueno Ese proyecto Que se va a desarrollar En esta época Va a permitir La construcción De la Unión Soviética El primer Estado Socialista Del mundo Y es importante Señalar esto Porque después Uno Tiene que Encontrarse Explicando Una y otra vez Esas cuestiones La Unión Soviética Fue un Estado Socialista ¿Por qué decimos Que fue un Estado Socialista? Bien Porque Como tal La URSS No era Un Estado Comunista El partido Que gobernaba Era el Partido Comunista El PECUS El Partido Comunista De la Unión Soviética Era el partido Que dirigía Pero si no va La Constitución La Constitución Era Socialista Decía La Unión De Repúblicas Socialistas Soviéticas Es un Estado Federativo Socialista Regido Bajo el principio De dictadura Del proletariado Quiero remarcar esto Porque hay gente Que después Los va a querer Engañar Sosteniendo Que lo que había En la Unión Soviética Era comunismo Y lo que hay En los partidos O los gobiernos En los cuales Hay intervención Del Estado Es socialismo Bueno, no Lamento decirles Que no Era la Unión De Repúblicas Socialistas Soviéticas Porque el modelo Que se sostenía Era el Socialismo Bien Como tal Esa Unión De Repúblicas Socialistas Soviéticas Se convierte En el primer Estado Socialista Del mundo Y además En un Estado Que es el Estado Más grande De su tiempo Lo cierto es que El Imperio Sarista Era aún más grande Pero la URSS Ocupaba Un sexto De la superficie Terrestre Total De la Tierra Así que Como tal Era un gigante En cuanto a recursos Era un conglomerado De pueblos Descomunal Con muchísimas culturas Se hablaba Se hablaba Del Estado De las Cien Naciones Así que Cuando hablamos De la URSS Hablamos De un desarrollo Histórico Que no afecta Solo a los rusos Y es muy importante Señalar que la URSS No era Rusia Porque había Tantos pueblos Tantas culturas Tantos idiomas Que el proceso De la construcción Del socialismo Afectó Una porción Importantísima De las sociedades Humanas Y por lo tanto Van a moldear El desarrollo Histórico De numerosos Pueblos La URSS Era un Estado Descomunal Ese Estado Va a atravesar Un proceso De transformación Sobre todo Porque Va a tener Tantos recursos Tanta capacidad Que va a ser Posible De erigir El modelo Del socialismo Que va a imperar Durante muchos años En las mentes De las personas Desde una estructura Material Que era Bastante limitada Pensemos Que si el Imperio zarista No había desarrollado Plenamente El capitalismo No podía ser Jamás En realidad El centro De la construcción De un sistema Socialista Pero Como veremos La URSS Va a compensar Eso Con enormes Recursos Materiales Por ejemplo Recursos Petroleros Mineros Y La dirección De acero De Yosef Stalin Stalin Que es el Sucesor Del liderazgo De Lenin Va a ser El que Guíe Todo el proceso De construcción Del socialismo A tal punto Que para muchos Podemos decir Que Stalin Es básicamente El socialismo Soviético No estoy diciendo Ojo con esto Que todo lo que fue La URSS Fue stalinismo Y ya De hecho Hay una interpretación Bastante simplificada Que nos evita Considerar Todas las transformaciones Y los recambios Del liderazgo Posteriores Pero si podemos decir Que el stalinismo Tuvo muchísimo peso En la conformación Institucional Material Política Y militar De la Unión Soviética Ese liderazgo De Stalin Fue mucho más Si queremos Perdurable En cuanto a su legado Para la Unión Soviética Que incluso Tal vez El liderazgo De Lenin Lo que no equivale A decir que Stalin Fue más importante Que Lenin Ojo con esto Sino que El peso Que va a tener El liderazgo Tuvo consecuencias Que se hicieron sentir En la Unión Soviética Prácticamente Durante medio siglo Pensemos Que desde 1922 Con formación De la URSS Y ascenso Bueno El inicio Del ascenso Progresivo De Stalin Al poder Hasta Lo que es El proceso De revisionismo De su figura En el gobierno De Khrushchev Pasan Prácticamente 40 años Lo que No es Un tiempo Menor A ver Stalin Dirigió El destino De la URSS De maneras Consecutivas A prácticamente 30 años Hasta su muerte En el 53 Por eso El peso Que tiene El liderazgo De Stalin Es central Para la construcción Del socialismo Le pese a quien le pese Porque después Podemos tener Esta tesis De que en la URSS No hubo socialismo Porque hubo Una burocratización Y una desviación Del horizonte Original Que tenía La revolución bolchevique Pero hay muchos Elementos Que se le atribuyen Al estalinismo Que ya están presentes Durante la revolución De octubre ¿A qué quiero ir Con esto? Bueno Fundamentalmente A que el liderazgo Bolchevique Fue profundamente Militarizado Autoritario Y requirió De una gestión Burocrática Del poder Y no lo digo En este contexto Como una Chicana Sino justamente Porque fue Fundamental Para su desarrollo Hablamos de un partido Que funcionaba De una manera Verticalista A pesar de la Democracia interna Por eso Se habla De la democracia Centralizada Lo que vota La mayoría Lo tienen que Cumplir todos Y el liderazgo Que se elige Es para todos Y además Porque ese Estado Con esta noción De la vanguardia Va a impulsar Un proceso Muy centralizado De toma del poder Se ve bien ¿No? Se ve mucho mejor Que antes Estamos todos De acuerdo En esto Quiero creer Por cierto Veo mucho menos Likes De los que hay En espectadores Viendo Así que Por favor Hagan lo suyo Esa unión Soviética Que tuvo Un enorme Proceso De industrialización Durante el Estalinismo Va a ser La vencedora De la Alemania Nazi Es importante Señalar En este canal Hay un video Que pueden Volver a consultar Que tiene el nombre De La gran guerra Patria Que es un análisis De lo que es La guerra Que encabeza La Unión Soviética Contra la Alemania Nazi Una guerra Que es por sí sola La guerra más importante De la historia De la humanidad ¿En qué sentido Lo digo? En que si nosotros Apartáramos El conflicto Entre la Unión Soviética Y la Alemania Nazi Y lo consideramos Como un conflicto Individualmente La escala De la brutalidad La destrucción Y el impacto De esa guerra La convertiría Por sí misma En la guerra Más importante De la historia De la humanidad En cuanto a Impacto Así que Ese conflicto Esa gran guerra Patria De la Unión Soviética Contra la Alemania Nazi Que permite Que la Unión Soviética Se posicione Como la segunda Gran potencia mundial Tiene un impacto Que es para Todo el mundo Cuando Winston Churchill Habla de La cortina de hierro Que ha caído Sobre Europa Del este Y la expansión Del bloque socialista Estamos hablando De que Al final De la vida De Stalin Prácticamente Un cuarto Del mundo Había quedado Bajo la órbita Del socialismo De hecho Podemos calcularlo Casi en un tercio Como va a ocurrir Hacia la década Del 60 Lo que no era Nada menor Esta idea De un mundo bipolar Podía construirse Realmente Ese estado Ese estado Además Va a convertirse En la segunda Potencia Nuclear Del mundo Hablamos De que Si Estados Unidos Fue el primer País En desarrollar Momento nuclear La Unión Soviética Fue el segundo Y Pensemos Que hablábamos De un estado Atrasado Que En 30 años En 30 años Se había convertido En la segunda Superpotencia Mundial Con capacidad Nuclear Esa capacidad Nuclear Que va a convertir A la guerra Nuclear En una amenaza Al parecer Para todo el mundo Que se levantaba Una y otra vez Para sostener Ciertas visiones Paranoicas Tiene Su influencia En la cosmovisión Que se tiene De la URSS Gran parte De nuestra visión De la URSS Como occidentales Y también De Rusia Es un producto De la guerra fría Y si Nosotros queremos Entender Un poquito Mejor Lo que fue La historia De la URSS Tenemos que apartarnos En gran parte De muchos De los Preconceptos Y estereotipos Que fueron forjados Al calor De esa guerra fría La URSS No solo Construye El segundo Arsenal Nuclear Más importante Del mundo Sino que También Tiene Desarrollos Tecnológicos Tan importantes Como los De la carrera Espacial Nunca se olviden Que el primer Satélite artificial Lanzado Al espacio En toda La historia De la humanidad Fue El Sputnik Y que Ese nombre Utilizado Para la primera Vacuna Contra el virus Del COVID-19 No fue arbitrario Era un homenaje Al primer Satélite De la historia De la humanidad Por eso Cuando se quiere Hablar de Telecomunicaciones Tecnología No podemos obviar A la Unión Soviética Hay una Suerte Hay una suerte De infantilismo Que te va A decir Oh Vos sos Zurdo Pero Pero tenés Teléfono Celular No Es muy Sencillo Las telecomunicaciones Que se han basado En la tecnología Satelital Hubieran sido Imposibles Sin los desarrollos Tecnológicos De la Unión Soviética Que permitieron Por primera vez Lanzar un satélite Artificial Al espacio Además de que Muchos de los Elementos Tecnológicos Que se utilizan Para la telefonía Celular Y todo lo que es La comunicación Portátil Fueron desarrollados En la Unión Soviética Así que No hay nada más Absurdo De nuevo Igual acá No que nos interesa Es la historia Pero quiero remarcarlo No hay nada más Absurdo Que decirle a alguien Que No puede Ser socialista Y utilizar Tecnología Cuando Gran parte Del desarrollo Tecnológico Del siglo XX Estuvo marcado Por las innovaciones De la Unión Soviética Y En todo caso En Estados Unidos Por la acción estatal Promoviendo El desarrollo Tecnológico Así que Es el equivalente A decirle a la gente Que Si No les gusta El feudalismo No pueden comer pan Porque Las dietas A base de trigo Y pan blanco Se impusieron Bajo una economía De base señorial No Nadie le estaría Diciendo eso A la gente Bien que criticase El feudalismo Pero comes pan No bueno Es un absurdo Infantil Así que La Unión Soviética Está a la vanguardia En la carrera Aeroespacial Y nos trae A el primer Cosmonauta De la historia De la humanidad El primer hombre En viajar El espacio Exterior Es el camarada Yuri Gagarin Yuri Gagarin Tiene ese Tremendo Récord Que Bueno En una época Se le atribuía Una frase Que hoy en día Se considera apócrifa Que es que Cuando Yuri Gagarin Va al espacio Dice Acá no hay ningún dios Pero bueno Por fuera de eso Si podemos comprobar Que él dijo Bueno Tenemos un mundo Nuestro mundo Es hermoso Y tenemos que cuidarlo Entre otras cuestiones Yuri Gagarin La perra laica Son parte De ese proceso De transformación Pero también es cierto Que en su Hermetismo político En su excesivo Centralismo La Unión Soviética Y los países Del bloque socialista Del pacto de Varsovia Tuvieron que enfrentar Procesos de cuestionamiento Y crisis Que hicieron Que la dirigencia Comunista Tuviera Numerosas críticas Y se alienara Progresivamente De gran parte De la población Para colmo Durante la segunda Guerra fría La promoción Que Estados Unidos Va a hacer De grupos Armados Extremistas Como los muyajidines En la guerra Afganistán Y el alto Presupuesto Que Estados Unidos Da a su Complejo Militar Industrial Van a impedir A la Unión Soviética Mantenerse A la par En esa carrera Militar Por eso En gran parte La disolución De la URSS Es un producto De la derrota En la guerra fría La derrota Entendida No como la disolución De la URSS Sino como la pérdida De la vanguardia Militar Esa derrota Esa derrota Supuso un gran descrédito Y una crisis Prácticamente identitaria Para la dirigencia Del PECUS Un PECUS Que de repente Tiene que afrontar Que todo este tiempo Estuvo confrontando Con Estados Unidos De igual a igual Pero al parecer Estados Unidos Va a la cabeza Por eso Durante la era Reagan Durante la era Reagan Bueno Si la era Reagan Pero también la era Gorbachev Casi coincidentes Es que los líderes De la URSS Terminan por aceptar Que Han sido derrotados Podemos decir que Gorbachev Se dio la mano Con los dos Ronald Con Reagan Y con McDonald's Como ese maravilloso Video de Epic Rap Battles Of History La URSS Se va a disolver En 1991 Hoy justamente Es aniversario Del derrumbe Del muro De Berlín En el 89 Y Esa disolución Va a representar Una verdadera Catástrofe Para muchos De los países Que componían El bloque socialista Y sobre todo Para Rusia Que va a enfrentar Una atroz Crisis económica En los periodos Posteriores De hecho Muchos De los conflictos Que estamos viviendo El día de hoy Son en gran parte Un producto Lejano De esa Caótica Disolución De la Unión Soviética Pero bueno Lo que nos corresponde El día de hoy Es hablar De la revolución Rusa Y eso es lo que Vamos a estar Trabajando Esto es lo que Nos compete El día de hoy Hablar De cómo Llegaron al poder Los bolcheviques Pero bien Espero que tengan Muchas ganas De hablar Porque vamos a estar Un ratito Largo Con esto Para entender Un poquito La revolución Rusa Hay que situarnos Geográficamente La revolución Rusa Ocurre en el Imperio Ruso El Imperio Ruso Fue el estado Más grande De la historia De la humanidad Si queremos Que haya durado Un tiempo Prolongado Porque alguien Podría decir El Imperio Mongol Imperio Romano Y demás Pero no fueron Sostenibles Ahora El Imperio Ruso En su momento De máxima Extensión Era un verdadero Coloso Geográfico Hablamos de un estado Que iba desde Siberia Hasta Polonia Y desde Asia Central Hasta el Mar Blanco O sea Es una Monstruosidad De territorio Si la Unión Soviética Era una Monstruosidad De territorio Estamos hablando De un estado Que era todavía Más grande Ese Imperio Ruso Descomunal Fue una Construcción De la Dinastía Romanov La Dinastía Romanov Como hemos Visto En otro Vídeo Y no vamos A explicar Plenamente El día De hoy Porque sería Una locura Llegó al poder Tras el tiempo De los grandes Tumultos En 1613 Con el Primer Tsar Romanov Que es Mijail Primero O Miguel Romanov Ahora El primer Emperador Ruso Es Pedro El Grande Pedro El Grande Es el que Posiciona A Rusia Como una Gran potencia Europea Que puede Competir Con las potencias Occidentales Y es durante Su gobierno Que sobre una Base material Que es la Servidumbre Porque en Rusia La servidumbre Perdura en el tiempo Muy prolongadamente Se construye Un gran Aparato Militar Un gran Aparato Político Que permite Que en tiempos De La reina Catalina Segunda La grande De Rusia Esta sea La principal Beneficiaria Por ejemplo Del reparto De Polonia O anexe Territorios En Asia Todo ese Desarrollo Político Permite que Ese Mega Imperio Ruso De base Feudal Servil Hermético Conservador Resiste incluso A la invasión Napoleónica De todas Las monarquías Europeas La única Que no pudo Ser plenamente Doblegada Por Napoleón Fue la Rusa Y esto Lo hemos visto En dos videos Distintos ya Pero por las dudas Lo aclaramos Perry Anderson Sostiene que El gran obstáculo Para que Napoleón Pueda conquistar Rusia No fue el invierno Fue justamente La existencia De una estructura Tan atrasada Por comparación Que era Realmente Impermeable A las banderas De la revolución Francesa La revolución Francesa No podía Prover No podía provocar El apoyo De masas Serviles O burguesas Como lo había hecho En Europa Occidental Porque en Rusia La estructura material Era terriblemente Atrasada Así que No va a pasar Napoleón Lo siento Mucho Por eso Durante La era De la restauración Rusia es El gran Paladín Del absolutismo Que durante Todo el proceso Contrarrevolucionario Que busca Hacer de cuenta Que la revolución Francesa Nunca pasó Vamos a tener A el zar Alejandro I Romanov Iniciando Campañas militares Procesos De reordenamiento De Europa Represiones A procesos Revolucionarios Y Ahí está El paladín La santa alianza De trono Y altar Todo eso Permite que Rusia Se mantenga Congelada En el tiempo Ese congelamiento En el tiempo Está garantizado También porque Los competidores Militares Que enfrenta Rusia ¿Y cuáles son? Y bueno Son los persas Son los turcos Y frente a estos Bueno Los ejércitos zaristas Pueden pasearse Como si nada Pero un día Un día Tocó a las puertas Del zarismo Un señor Que se llamaba Imperialismo Nicolás Primero De Rusia Va a tener que enfrentar Una guerra No contra los persas Y contra los turcos Ya bueno Si también contra los turcos Pero no los turcos solos Sino que Durante la guerra de Crimea Va a tener que enfrentarse A el Reino Unido Y a Francia Potencias Plenamente capitalistas Que tienen ejércitos Basados en los desarrollos De la revolución industrial En la guerra de Crimea Los atrasados Ejércitos zaristas Van a caer Derrotados Y humillados Por las potencias Occidentales Esa guerra de Crimea Es una gran Humillación nacional Para Rusia Se suponía Que eran una Megapotencia Incuestionable Indiscutida Y ahí están Siendo derrotados El peso Que supone Pagar Con la derrota No va a caer Sobre Nicolás Nicolás se muere Y el gobierno Va a pasar A su hijo El zar Alejandro II De Rusia Alejandro II De Rusia Es el que tiene que encarar Un gran programa De reformas Reformas En toda la estructura Del imperio ruso Con el objetivo De poder Mantener ese imperio Los tiempos Habían cambiado Los países Del mundo Tenían otros principios De organización Y en esa nueva Era El gobierno Zarista Autocrático Servil Era un poco Anacrónico Tras la firma El tratado de París Alejandro II Encabeza Un gran Programa De reformas En Rusia Ese programa De reformas Va a incluir Una medida Que transforma La vida De la mayor Parte De la población Rusa Hablamos De La liberación De los siervos Es Alejandro II Romanov El zar Que encabeza La liberación La emancipación De los siervos Esto ya ha sido Trabajado en otro video Así que No nos vamos a detener Lo que sí es importante Señalar Es que en los próximos 60 años A partir de la asunción De Alejandro II Vamos a tener Un proceso de Reforma Represión Y conservadurismo Sucesivamente Cada zar De Rusia Va a intentar Modernizar El país Y al mismo tiempo Evitar Que Las Las masas Tomen el poder Controlar Que Los Los sectores Más revolucionarios Más radicales Más transformadores Sean con el poder En Rusia El zar Alejandro II Encabeza La emancipación De los siervos Y la emancipación De los siervos Es un paso Trascendental Pero no es lo único Que va a hacer Va a imponer Un proceso De industrialización Va a buscar La llegada De capitales Extranjeros Va a establecer Principios federales De administración Va a permitir El surgimiento De ayuntamientos De Gobiernos Municipales De asambleas Incluso Se proyectaba La posibilidad De establecer Una monarquía Constitucional Así que Alejandro II Alejandro II Podría haber Desarrollado Un estado Plenamente Moderno Y Contemporáneo A las transformaciones Que se había propuesto El punto Es que Va a ocurrir Un incidente Así como En Rusia Había grupos Reformistas Transformadores También tenemos Otro problema Que es que Había grupos radicales Y estos grupos radicales ¿Qué se proponían? Bueno Se proponían Transformar Rusia Muchas veces Mediante La violencia Esa violencia Va a ser uno De los motores De transformación Y acá hay que decir algo La sociedad rusa Es históricamente violenta Esto no es una apología De la violencia Pero hay que entenderla Nosotros Si nosotros comparamos Todo el desarrollo Histórico de Rusia Con otros países Uno de los elementos Que nos va a llamar La atención siempre Es la violencia Son violentos De nuevo No es una chicana No es No es xenofobia Hacia los rusos Sino que Si nos parábamos En tiempos de Iván IV La violencia Era muy alta Si nos parábamos En la era de los tumultos La violencia Era muy alta Si nos parábamos En la era de Pedro el Grande Con la modernización Los peinados francés Y demás La violencia Es muy alta Por eso es importante Señalar que Es una condición histórica De Rusia La violencia Y en medio Del encorsetamiento Que se ha establecido En estos años Va a haber Muchas presiones Para esa transformación Por eso Por ejemplo En la era del zar Alejandro II Hay movimientos nacionalistas Que inspirados Por otros procesos Que tienen lugar Como la unificación alemana La unificación italiana Van a levantarse Contra el zarismo Para Por ejemplo Conformar La unidad nacional De Polonia Polonia no existía Como estado Estaba absorbido Por el reino De Prusia Y el imperio ruso Así que En este contexto En este contexto Va a ir Un movimiento revolucionario Que se propone Un alzamiento Contra el zarismo Y que va a terminar Con el ejército zarista Ocupando Polonia E instalando La ley marcial Acá Tenemos un saludo De alguien Que se llama A ver Vamos a ver Lautaro Y que Me dice Te quiero Pablo Saludos del PCR Y su JCR O sea Es del Partido Comunista Revolucionario Los chinos Los chinos Lau Muchas gracias Yo tengo muchas diferencias Con los chinos Te juro que no Muchas gracias Por el apoyo Pero los chinos Son algo particular Han tenido un posicionamiento Raro Igual todos los partidos De la izquierda argentina Han tenido sus posicionamientos Polémicos Pero queda para otro día Bien Lo cierto Es que Toda esta serie De levantamientos Toda esta serie De transformaciones Que se dan en la era De Alejandro II Y que Podrían haber llevado A una reestructuración De Rusia Van a verse truncados Porque el propio Alejandro II Va a ser asesinado Por un grupo Armado Anarquista Que Algunos lo etiquetan Como populista Que recibe el nombre De la voluntad popular O la voluntad del pueblo Este grupo extremista Lo agarra un día Alejandro II Paseando Y le tiran Una serie de bombas Al carruaje Una primera Aturde a sus guardias Mata a algunos Y una segunda Le revienta Las piernas Alzar Se las destroza Alejandro II Herido Terriblemente Es arrastrado Lo sacan En un trineo En medio de todas Las bombas Y las explosiones Y va a intentar Huir Va a intentar Protegerse Pero Tiene heridas Tan terribles Que termina Muriendo El El zar De la reforma El zar De la transformación Es asesinado Por un grupo Extremista Radical Acá Tenemos que pensar Que para muchos Que eran reacios A las transformaciones El asesinato Del zar Reformista Era un precio Altísimo Que demostraba Que tal vez Se había ido Demasiado lejos Y se habían hecho Demasiadas Concesiones Que esto Era absolutamente Inadmisible Están preguntando Cuando ocurre Esto es en 1881 1881 Alejandro II Es asesinado Brutalmente Ese asesinato Del zar Que no fue El primer intento Hubo Distintos Atentados Para asesinarlo Va a llevar A una reacción Acá tenemos que pensar Que Alejandro II Es el padre De Alejandro III Es el abuelo De un tal Nicolás Un futuro Nicolás II Romano El último zar Por eso Acá va el antepenúltimo zar Prácticamente Alejandro III Que era El hijo De Alejandro II Va a tener Un posicionamiento Absolutamente distinto Al de su padre El asesinato Violento De su padre Él lo ve agonizar También su Su hijo Su nieto El nieto De Alejandro II Nicolás Lo ve agonizar Es la muestra Palpable De que Las reformas Han ido demasiado lejos Y que Hay que Volver a endurecer La autoridad Hay que establecer Una autocracia Plena Alejandro III Es coronado Sar de Rusia Y publica Un manifiesto En el que Reconoce Que va a gobernar Con plenos poderes En una autocracia Plena Y sin limitaciones Alejandro III Tenía una formación Militar Era un tipo De mucho carácter Físicamente grande Muy fuerte Y va a proponer Una Mano dura Del zarismo Para gobernar Si su padre Había sido El de la reforma Él es el de la reacción Él es el de Volver para atrás Restablecer la autoridad Por eso Durante su gobierno Se da un proceso Paralelo Sigue la industrialización Se siguen Importando capitales A Rusia Se busca La modernización Económica Se busca El desarrollo De una industria Poderosa Un ejército Más moderno Y demás Pero todo esto Se hace en un marco Sumamente represivo Había que Restablecer la autoridad Restablecer el orden Y demostrar Que los procesos De reforma Anteriores Habían sido Demasiado generosos Por eso Alejandro Segundo Le va a dar Mucha fuerza A la policía secreta Del zarismo Que se encarga De perseguir A los opositores Se instala La censura Se anula La participación Política Estamos en autocracia Estamos en una monarquía Absolutista Por las dudas Porque uno a veces Suele decir Suele pensar La censura Y lo piensa En otros términos Ser republicano Ser demócrata Era ser peligroso En esta época Gobernaba Amuzar Con poder absolutista Por eso Cuando uno dice La censura La anulación De la participación Política Estamos hablando De reprimir Por ejemplo A liberales Los liberales Eran considerados Peligrosos Muchos liberales Defendían La lucha armada La utilización De explosivos La confrontación Directa Porque delante De ellos Había un régimen Que era Sumamente autoritario Sumamente represivo Sumamente hermético Así que Frente a eso Bueno Hay muchos medios Que son aceptados Donde el gobierno De Alejandro III La persecución Se lleva adelante A gran escala Muchos disidentes Miembros De estas agrupaciones Anarquistas Y demás Van a ser Perseguidos Encarcelados Otros son Deportados Otros son Ejecutados Muchos De estos grupos Van a tener A sus miembros Colgados Y exhibidos Públicamente Por todos lados Hay una práctica Que se utilizaba En esta época Que después Se populariza Por otras figuras Que es la de Las deportaciones A Siberia Porque el autoritarismo Va a ser muy firme Muy rígido También es cierto Que en estos años Se produce Una gran Hambruna El gobierno De Alejandro Tercero Está marcado Por una experiencia Que es traumática Para la historia De Rusia Que es la de Una terrible Terriblemente Impactante Hambruna En la década De 1890 Esa hambruna Va a ser vista Como el producto De una estructura Atrasada O un gobierno Negligente Un detalle Interesante Es que la concepción Del poder Que manejaban Los zares Es una concepción Paternalista Y que el paternalismo Implicaba Que el zar Era una suerte De padre Generoso Un padre Un rey Benevolente Un autócrata Benevolente O sea En el fondo El zar Quiere lo mejor Para todos El hecho De que Se produzca Una hambruna Estas características Como la que ocurre En la década De 1890 Para muchos Demuestra Que los zares Son irresponsables Que los gobiernos Son negligentes Y el hecho De que Medio millón De personas Se muera De hambre Medio de malasco Se echa Sin más Es visto Como un acto De abandono De hecho Esto Deja su impronta En muchos Líderes políticos Muchos filósofos Escritores Que cuando piensan En la Rusia Brutal La Rusia De los niños Que se mueren De hambre Del abandono De la falta De esperanza Lo que están Considerando Es esto Una Rusia En la que hay hambrunas Esa es Una de las De las marcas Que deja El gobierno De Alejandro III Pero el gran problema Es que Alejandro III En medio de todo Este proceso De cambio De transformación También Va a A construir Un nacionalismo Ruso Pensemos Que estamos En las décadas De 1890 Ya Y Hay una Una escalada De tensiones Entre las potencias Europeas Que en Treinta años Perdón En veintipico de años Va a llevar La primera guerra mundial Y gran parte De esa escalada Tiene que ver Con un culto A la nación Un culto Al militarismo A la vocación Imperial A la superioridad De la propia nación Sobre otras En ese contexto En ese contexto Pensemos Que Alejandro II Es parte De Los Grandes Nacionalismos También De un nuevo Conservadurismo Pensemos Que No solo El socialismo Era visto peligroso O el comunismo Sino que Muchos valores Liberales Eran considerados Transgresores Gran parte De la cultura De la burguesía Por numerosos aristócratas Era visto como Una degeneración Una pérdida De las tradiciones Un irrespeto A Dios Con El zar Alejandro III Tenemos un culto A la patria Un culto A la iglesia Ortodoxa El punto Es que Alejandro III Muere repentinamente Se enferma Al parecer De un problema Renal Y Va A fallecer Con una edad Que Podríamos considerar Bastante temprana Muere con Menos de 50 años Muere Si me equivoco Con 48 49 años Muere No era Su tiempo De morir Por así decir Va a dejar Un heredero Muy joven El heredero Del Zar Alejandro III Va a ser Un tal Nicolás II Nicolás II A esta altura De las circunstancias Es más chico Que yo Tiene 26 años Era Un Un joven Aristócrata Ruso Que No me quiero detener Las cuestiones personales Solo vamos a mencionar Algunas cosas Porque a mi no es Lo que más me interesa Pero si Alejandro III Había sido La autoridad Había sido El hombre fuerte Y demás Nicolás II Es básicamente El hijo Por así decir Suave De carácter débil Mucho más dialoguista El mismo Consideraba Que no estaba Capacitado Para ser zar Que no era un puesto Que pudiera cumplir Había sido Había sido educado Según Los principios De la educación Más cosmopolita Europea Viviendo Más bien Hacia Alguien Que iba a ser Refinado Prolijo Y Le tocaba Gobernar Después de un padre Que había representado La reacción La reacción Conservadora Autoritaria Frente a La escalada De las tensiones De los ataques Por parte De los grupos Extremistas Me voy a adelantar A otra cosa Pero en tiempos De Alejandro III Muchos militantes Extremistas Fueron ejecutados Por ejemplo El hermano de Lenin Tema para después Toda esta serie De cuestiones Nos dan la pauta De algo El zarismo Va a tener Como último Representante A un gobernante Que no necesariamente Estaba a la altura De las circunstancias No quiero decir Que hay un determinismo Histórico En esto Pero Suele ver Suele ser una imagen Bastante común No quiero hacer Bueno quiero Voy a hacerlo Pero hay un paralelismo Para trazar Entre un Luis XVI Y un Nicolás II Ambos monarcas Absolutistas Que van a ser Derribados Por las revoluciones Que marcaron Su tiempo Son considerados Figuras que no estaban A la altura De las circunstancias Que quizás Estuvieron al calor Entre reformas A desarrollar Que no fueron Lo suficientemente Completas Y El conservadurismo Frente a grupos Transformadores Radicales Bien Todo esto Da una Una cuenta De qué es lo que Estaba ocurriendo En el proceso De transformación De Rusia Eran necesarios cambios ¿No? Eran necesarios cambios Ahora La figura De los va a encabezar Es una figura Que no tiene El carácter Que no tiene La mano firme Que habían tenido Otras figuras Además En el caso De Nicolás II Su liderazgo Va a estar muy marcado Por su vida personal Y el rol Que va a tener Con su mujer La Sarina La Sarina En este caso Va a ser Una princesa Alemana Esa Princesa Alemana Que se casa Con Nicolás II Va a tener Un gran Inconveniente Que es el siguiente Es vista Como una persona Ajena a la cultura Rusa Y para colmo Todo este Fenómeno Nacionalista Que se desarrolla Al calor De La antesala De la primera guerra Mundial Y la paz armada Ve en Alemania La principal amenaza Es aquella potencia Que puede invadir Rusia Que puede afectar a Rusia Y que es considerado Un peligro El hecho de que La Sarina Sea una Princesa Alemania La Alejandra Fyodorovna Es Vista Como una suerte De amenaza A la cultura Y al valor Nacional Para colmo El otro Gran inconveniente En la vida personal De Nicolás II Es la falta De un heredero Varón Se temía Que el zar Muriera sin heredero Directo De hecho En una época Se barajaba Que podría asumir Un hermano Un primo El gobierno Eventualmente Si esto Podía pasar El punto Central Con todo esto Es que La falta De un heredero Masculino En el gobierno Real Va a llevar A que Durante mucho tiempo El gobierno De Alejandro Se ha visto Como un gobierno Que no tiene Un destino Agradable Para colmo Cuando nazca El heredero Va a ser un heredero Enfermizo ¿No? El joven Príncipe Perdón El joven Zarevich Va a ser Un Zarevich Con Montones de dolores Al parecer Hemosfílico Que tiene Una saluda Enfermiza Y todo esto Va a ser visto Como Una muestra De la degeneración De la monarquía Estamos viendo De la misma forma Que se hablaba Por ejemplo En algún momento De los Austrias menores Refiriéndonos A los Habsburgo Como unos Austrias Degenerados Como unos Austrias Que ya no tenían La misma sangre La misma fortaleza Y Carlos II El hechizado Estos últimos Zares de Rusia Son vistos Muchas veces Como aquellos Que no están A la altura De sus antepasados Y los representantes De lo que había sido La autoridad real Por eso Uno de los temas Con la familia Del zar De Rusia Es que Va a generar Montones de controversias Montones de especulaciones Sobre su debilidad Y Sobre todo Va a haber una figura Que va a afectar A la imagen pública Del zarismo Que es La de El señor Grigori Rasputin El monje negro Que Logró Seducir a la zarina Seducir al zar Y un poco Comprárselos A partir de Presentarse Como aquel Que podía No solo Atender a los problemas Que tenía la zarina Sino también Cuidar al zarevich Frente a los dolores La angustia Sus enfermedades Esta figura Fíjense que Por ejemplo López Rega En el caso De Argentina Es visto como Una figura Rasputinesca Ha sido tan importante El peso De la figura De Rasputin Como una figura Oscura Detrás Que manejaba El poder Doméstico Que al día de hoy Pensamos en esto Como Ese poder oculto Del que manipula Al gobernante Lo cierto es que Igual No nos vamos a detener En eso Porque sería Desviarnos De todas las cuestiones Que hacen A la estructura Política Rusa Me salió a decir Soviética Rusa Que son mucho más Determinantes Que estos elementos Personales Aunque sí Podemos decir Y señalar Que no Contribuyeron A que El zarismo Tuviera una buena Imagen Para sus súbditos En este contexto De crisis Además Bueno Rasputin Se volteaba Todo Todo lo que Todo lo que Se cruzaba Se lo volteaba Al parecer Era Un tipo Muy entrador Muy seductor Y Proponía Alcanzar a Dios A través del sexo Hay que darle Yo le doy la derecha En esto Vamos a concederle A Rasputin Que tenía un punto Con todas estas cuestiones Pero bien Volviendo a la figura De el zar Nicolás II Este es el gobernante El último zar Que Va a tocarle Vivir en una era De modernización De transformación En una era De 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 llegada A lo que va a ser El gobierno De El gobierno Esperen Un segundo Acá se están peleando Una vez más No se están peleando O sí Bueno Queda para otro día Bien Volvamos El zar Nicolás II Es el zar De la reforma Es el zar De la transformación Es el zar De La crisis De la autocracia Casi todo su gobierno Está marcado Por esto Rusia Tiene una estructura Que no es acorde A los tiempos Que se vive Y el zar Va a tratar De disimularlo Todo lo posible El problema El gran inconveniente De ese tipo De liderazgo Es que Va a tener Que necesariamente Ignorar Las limitaciones Materiales Que tiene la Rusia Imperial Para estar A la altura De sus competidores Así todo Hay grandes proyectos Que buscaban Colocar a Rusia En el rol De una potencia Moderna Uno de los grandes Proyectos Tiene que ver Con Tratar de superar El atraso Campesino Rusia llega Al siglo XX Como un país Mayoritariamente Rural Cuando Casi todas Las grandes potencias Se han basado En el desarrollo Industrial El otro día Surgió un debate En Instagram A partir de De mi publicación Sobre la revolución Rusa La revolución Rusa Se hace en un país En el que la clase Obrera Industrial Es una minoría La mayor Parte De los Trabajadores Eran Campesinos No eran Obreros Industriales Por lo tanto El hecho de que Se quiera Instalar Desarrollar Una revolución Proletaria Es un poco Contradictorio Paradójico Ahora Esa comunidad Campesina Está desarrollándose En esta época Pensemos Pensemos que durante Muchos Siglos Fueron Ciervos Hace 30 años Dejaron de ser Ciervos Quiero hacer esta comparación Y la quiero remarcar Porque Aunque suena redundante Y lo haya dicho En todos los videos Sobre este tema En 1890 Cuando asume Alejandro Perdón Nicolás II Hace 30 años 1894 Hace 30 años Que dejó haber Sus siervos En Rusia Solo 30 años Incluso Les hicieron Pagar Una indemnización A los señores Por eso El hecho de que Hayan Abandonado El lazo servil Hace tan poco Significa que En estos años Se desarrollan Las estructuras Comunales El MIR La comunidad Campesina Rusa Es la principal Referencia Del modo de vida De todos los rusos Esa Comunidad Campesina Trabaja en tierras Que son muy poco Productivas Hay Solo ciertas Regiones De rusa Que son realmente Aptas Para la Agricultura Para que nos hagamos una idea Menos del 50% Del territorio Ruso En esta época Es apto Para el cultivo Y ese es el Campesinado De cuyo Plusvalía Se obtiene Bueno Su plusproducto Se obtiene El rendimiento De los señores A pesar De que Ya no sean Siervos La estructura De la propiedad De la tierra Todavía está Basada En lo que Se construyó Bajo el sistema Feudal A una estructura De distribución De la tierra Que responde A la acumulación Feudal En la que Los principales Propietarios Siguen siendo Aristócratas Nobiliarios Y que Incluso a pesar Del fin De la servidumbre Arrancan a sus Siervos Prestaciones De trabajo Forzosas En ese marco Uno de los Grandes desafíos Del gobierno Nicolás II Es por ejemplo El desarrollo Industrial Acá Se busca Definitivamente Atraer a los Capitales extranjeros Para convertir A Rusia En un país Más moderno Un símbolo De ese Objetivo De modernización Va a ser El famoso Ferrocarril Transiberiano Una mega obra De ingeniería Que buscaba esto Desarrollar Una vía férrea Que conecte Todo el imperio Ruso Y el imperio Ruso Es el estado Más grande Del mundo En esta época Y no solo En esta época Hoy si existiera Sería el estado Más grande Del mundo Ese desarrollo Tecnológico Necesitaba De capitales Que Rusia No tenía Esto suena Muy materialista Histórico Ortodoxo Pero realmente En Rusia No había Una burguesía Nacional Capaz de asumir Las tareas Del desarrollo Capitalista Propias de un País avanzado No El capital Lo aportan Empresas extranjeras Lo aporta La banca Extranjera Sobre todo Hablamos de capitales Ingleses Y franceses Aunque también Va a haber alemanes No Es como El gran Triángulo Del capital Europeo Por eso En Rusia Tenemos un nivel De atraso Material Que impide Que exista Un despegue Capitalista O incluso De nuevo Esto suena muy Marxista Ortodoxo Una revolución Democrática O burguesa El otro elemento Es que En la medida En que avanza El ferrocarril Avanza La modernización También Surgen Las fábricas Las fábricas Que Ya habían Emergido En la segunda Mitad Del siglo XIX Son parte De ese proceso De transformación Que le da Otro carácter A la sociedad Rusa En las ciudades Importante Esto Vamos a hacer Este análisis Si yo me paraba En Inglaterra En el siglo Final del siglo XIX La mayor parte De la población Vivía en ciudades Si me paraba En Francia En la segunda mitad Del siglo XIX Y ni hablar A principios Del siglo XX La mayor parte De la población Vive en ciudades Si me paro En Alemania En el siglo XIX La mayor parte De la población Vive en ciudades Si yo me paro En Rusia En 1910 La mayor parte De la población Vive en el campo Es un país Rural En el siglo XX Y se supone Que es una potencia Ahora El hecho De que la industria Este creciendo Va a favorecer El desarrollo De una verdadera Clase obrera Y de un proceso De urbanización Incluso De una industria De productos De consumo Acá tenemos A niños rusos Trabajando en fábricas Produciendo té Ese desarrollo Industrial Ese desarrollo De un complejo Fabril En Rusia De la mano De un capital Que es Eminentemente Extranjero Permite que la sociedad Rusa Tenga un Incompleto Proceso De modernización Y una vida Urbana Esa vida urbana Permite abrir Nuevas expectativas Hay sectores Acomodados Burgueses Liberales Que van a conformar Lo que se suele Llamar La inteligencia Esa inteligencia Son los grupos Que pretenden Transformaciones En Rusia Que pretenden Una modernización Política Que esté a la altura De los cambios Que se dan En el mundo Pero a la vez En la medida En que yo tengo Una aglomeración De personas Que viven Explotadas En un régimen Político Hermético Y demás ¿Y qué va a pasar? Y bueno Se van a dar cuenta De que Necesariamente Pueden organizarse Para transformarlo El gran punto Con el desarrollo De un capitalismo Industrial Es que la emergencia O la clase obrera No es solo Una emergencia Económica Es una emergencia Social Y también Política La clase obrera Va a construir Su propio Movimiento Obrero Un detalle Del cual Se burla Perry Anderson Es que El estado Absolutista Ruso Era tan omnipotente Tan poderoso Que incluso Existió un proyecto De desarrollar Sindicatos Estatales ¿Qué quiere decir Esto? Bueno Tenía tanta fuerza El zarismo Que En una medida Absolutamente Anacrónica Planteó Dirimir La cuestión Del conflicto Social A través De sindicatos Que fueran Oficiales De esta manera Se impedía La propagación De movimientos Peligrosos Subversivos Contestatarios Ahora En paralelo Todavía Tenemos Una enorme Masa Campesina Campesina Que es El grueso De la población Y cuyas Necesidades Deben ser Atendidas A la hora De pensar Cambios Que transformen A la sociedad Bueno Toda esta serie De esta serie Un movimiento Un movimiento Campesino De las izquierdas De las izquierdas De las izquierdas Internacionales Son de origen Ruso Muchos Filósofos Escritores Literatos Son rusos El realismo Ruso Es un movimiento Artístico Que solo era posible En un país Que tenía unos niveles De miseria Brutalidad Y desigualdad Incomparables A las de cualquier País desarrollado Bueno Ese fenómeno Es el producto De esta época Acá está La estructura Material Que generó Todas esas Producciones Artísticas Literales Y demás Pero también El surgimiento De líderes Intelectuales Y políticos Que se podían Proponer Transformaciones Sociales Importantes Acá Vamos por partes Lo cierto Es que El partido O el primer Gran movimiento Político Que va a disputar Lo que es La necesidad De transformar El orden Zarista Y El Sistema Social Ruso Va a ser Un partido Un movimiento Político Que Tiene la particularidad De que nos ha legado Una palabra Un concepto Que se suele utilizar Al día de hoy Los populistas No, igual Esa es una traducción Los Narodnik Que van a ser Los Partidarios Del pueblo O Populistas Rusos Son un movimiento De carácter Socialista Revolucionario Que va a buscar Una transformación En la estructura Social De Rusia Y que va A ser La base Intelectual De montones De movimientos Posteriores Intelectuales Como Plejanov Como En el futuro Ah Gersen Ah No me sale el nombre Este Cheyanev Cheyanev Si no me equivoco Se me fue ahora Tienen sus primeras militancias En los En el Narodnik En lo que es El populismo ruso De acá También van a surgir Muchas bases intelectuales De lo que a futuro Van a ser Los socialrevolucionarios O incluso Los bolcheviques También En lo que es El territorio Ruso Tenemos el surgimiento De El anarquismo El anarquismo Intelectual Propiamente Tiene Dos autores Que son esencialmente Rusos Piotr Kropotkin De hecho En Café Millennial Tenemos a la cebolla Kropotkin Y Mikhail Bakuni El anarquismo Ruso Fue uno de los Movimientos anarquistas Más importantes Esto no lo vamos a tratar Hoy Pero Para que surja El ejército negro Anarquista Y la zona liberada De Ucrania El anarquismo Tiene que tener Mucha fuerza Hay Algunos autores Que sostienen Que justamente El medio rural Prestó al desarrollo Del anarquismo Y que por ejemplo En España También el anarquismo Fue muy peligroso Como en Italia Porque eran Países europeos En donde había Una base rural Que todavía era importante Lo cierto Es que en un Sistema político Tan hermético Que no permitía La participación De ningún tipo Bueno Era muy proclive Que aparezca Un movimiento Que buscara La acción directa La rebelión directa Y los atentados Que vas a presentarse A elecciones Vas a ir al parlamento Con el zarismo Y no Realmente no No iba a funcionar Bueno En este contexto Y en esa situación De desigualdad Pobreza Es posible Pensar Como Kropotkin En la miseria Planificada Como se desarrolla En la conquista Del PAN Ahora Entre Todos estos Movimientos Todos estos Grupos De intelectuales Que van a discutir Y cuestionar La estructura Política De Rusia Surge Un Movimiento Que va a tener Algunos de los Representantes De los procesos Posteriores Hablamos De la liga Para la emancipación Del trabajo Un grupo Que se conforma En la década De 1880 Que tiene Entre ellos A representantes De grupos Como Voluntad Popular El grupo Que había asesinado El zar Alejandro II A populistas Y demás Que se agrupan En una serie De células Intelectuales Políticas Que cuestionan No solo El zarismo Sino El capitalismo Acá Tenemos Un socialismo Revolucionario Propiamente dicho Que tiene Una particularidad Si prestan Atención En la foto En el medio Hay un señor Está ahí Lo pueden ver Hay un señor Que tal vez Le suene Más adelante Que se llama Vladimir Ilyich Ulyanov Bueno Ese Ese movimiento Para la Emancipación Del trabajo Esa liga Para la emancipación Del trabajo Va a conformar A muchos De los referentes Políticos Que posteriormente Van a ser Centrales En el partido Socialdemócrata Ruso Socialdemócrata Obrero Ruso Y A futuro Entre los Bolcheviques Hablamos De Vladimir Ilyich Ulyanov Y de Yuri Martov El principal líder A futuro De los Bolcheviques Y el principal líder A futuro De los Mencheviques Empezaron A militar Juntos En la liga Para la emancipación Del trabajo Ahí Está El gran Antecedente De lo que A futuro Va a ser El partido Socialdemócrata Ruso Vladimir Lenin Y Yuri Martov Lenin Nos merece Un comentario Aparte ¿No? Lenin Era hijo De profesionales Parte De la Administración Real De hecho Su padre Era consejero De estado Y ellos Van a ser Los fundadores Del partido Socialdemócrata Obrero Ruso El partido Socialdemócrata Obrero Ruso Es el Partido Revolucionario De orientación Extremista No, no, no Es que esto es más complicado Nos vamos a meter En un debate acá Podríamos decir Que va a ser Va a ser El partido De orientación Izquierdista Más importante De la historia De Rusia Ahora Lo cierto Es que como tal Es el partido Obrero De mayor alcance ¿Por qué Señalamos esto? Porque Si bien Este partido Que se funda En 1898 En un marco De persecución Política Represión Va a ser Central Para el Proyecto Revolucionario Que va a desarrollarse En Rusia No es Necesariamente El partido Más popular Entre los grupos Desposeídos Hablamos del Contenido Obrero Bueno Tenemos que Considerar Nuevamente Que la mayor Parte De los que Trabajan En Rusia No son obreros Son campesinos Y que Entre los campesinos Va a tener Mucho peso Lo que es El partido Socialista Revolucionario O el movimiento Social Revolucionario O los populistas Esos son los que Tienen llegada A los campesinos Si es cierto Que los bolcheviques Tenían más llegada A los campesinos Que Los mencheviques Pero no necesariamente Eran el partido De los campesinos No Se supone Que los bolcheviques Perdón Los socialdemócratas Primero Y después Los bolcheviques Son el partido De Los obreros Esa Es la base De apoyo En un país Que todavía Es rural No es obrero Vladimir Ilyich Ulyanov Vladimir Ilyich Ulyanov Que nos pasa A la historia Como Lenin Es El hombre Que va a dirigir La revolución rusa Es el principal Líder Bolchevique Eso es Indiscutible Lo cierto Es que Lenin Además de Intelectual Comunista Izquierdista Y bolchevique A futuro Era un Intelectual En general Lenin Se recibió De abogado Y no estaba Interesado Originalmente En la política El hecho Que lleva Lenin A involucrarse En la política Es la muerte De su hermano Alexander Ulyanov Alexander Ulyanov Fue un militante De la voluntad Popular Que participó De una conspiración Para asesinar Al Alzar Alejandro III O Alexander III ¿Qué ocurre? Bueno Estaba preparando Explosivos Para matar Alzar Y fue Descubierto Por la policía Zarista Así que Fue ejecutado Forcado Forcado Como terrorista Acá tenemos Al Hombre Que Con su muerte General Revolucionario Lenin Ve a su hermano Ser Ahorcado Ahorcado Por las autoridades Zaristas Y esto Va a dejar Un fuerte Impacto En su persona Lenin Se va a dedicar Al Trabajo Intelectual Y a construir Todo un corpus Académico De lo que es La lógica Revolucionaria Por eso Lenin Va a tener Montones de obras Lenin Ha sido Muy prolífero En la redacción De hecho Hay algunas Ahí En la biblioteca Que hacer El estado Y la revolución El imperialismo Fase superior De capitalismo Un paso adelante Dos pasos atrás Todos esos trabajos Intelectuales De Lenin Son el producto De Un arduo Proceso De desarrollo Teórico Para la revolución Igual Hay que reconocerle Una gran frase A Lenin Que es con la que termina El estado Y la revolución Que es que Él podría quedarse Hablando Y escribiendo Más sobre Todas estas cosas Pero Mejor que escribir Sobre la revolución Es hacer la revolución Acá hay que señalar Que Perón Una vez dijo Que Mejor que decir Es hacer Capaz que Lenin Era como Era peronista O tal vez Perón Era leninista Y no lo sabía Pero bien Dicho esto Hay que señalar Lo siguiente Martov Y Lenin Van a ser Los dos grandes líderes Del partido Socialdemócrata Ruso Que emerge En este contexto Y tiene una actividad Que es fundamentalmente Clandestina Estamos hablando De una monarquía Absolutista Es Absolutamente Subversivo Aunque suene Mal la palabra Hablar de Socialdemocracia De Socialismo De revolución No podría ser Más contestatario Y peligroso Para las autoridades Bueno El partido Socialdemócrata Ruso Tiene congresos En Rusia Y en el exterior Porque deben huir Muchas veces De la persecución Zarista Ahora En esos congresos Aparecen Otras figuras Y también aparece La redacción El periódico Aparece Por ejemplo En qué hacer Lenin Habla de La prensa Como un medio Revolucionario Yo creo que Si uno Considera Lo que es La dinámica De los partidos Izquierdistas Hoy en día Que siempre reparten Prensas No podrían ser Más fieles A la letra De Lenin Porque Lenin Pensaba Bueno El primer medio Para hacer la revolución Es la prensa Hay que llegar A la mente De los obreros Ishkra Que fue el periódico Del partido Socialdemócrata Ruso Hasta que quedó Absolutamente Dominado Por los mencheviques Tras su división Fue el órgano De prensa Central Y fue en parte Dirigido por Lenin Y por Martov Si uno lee Qué hacer Que es Ese primer Gran Tratado Revolucionario De Lenin En donde Bueno También se va a pelear Con los economicistas Aquellos que Hacían Llaman el trade Unionismo En distintas traducciones Son los que pensaban Que la lucha Era plenamente sindical No Lenin propone Una vanguardia Revolucionaria Verticalista Ahora Ishkra También es el nombre De un gran sponsor De historia Para millennials Pueden buscar Los productos De Ishkra Online Esto suena mal Pero bueno Ishkra Son una serie De camaradas Que son unos genios Que son unas remeras Maravillosas Y no tengo puesta Hoy el día de hoy Una de Ishkra Porque quería Que sea más genérico Pero Todo lo que hace La gente Ishkra Es maravilloso Y lo recomiendo Mucho Ahora Si uno observa Los congresos Del partido Social Demócrata Ruso Hay otras caras Conocidas Hay uno ahí A ver Quién es el primero Que lo encuentra Pero si uno Presta atención En el medio Arriba Nos encontramos A un muchacho Que acá está Que empezó siendo Menchevique Originalmente Y que va a ser Uno de los revolucionarios Más influyentes De la historia De la humanidad ¿De qué estamos hablando? Bueno Estamos hablando De el señor Lev Davidovich Bronstein También conocido Como Trotsky Trotsky Es Otro De los grandes Revolucionarios Que van a Hacer La revolución Rusa Lev Davidovich Bronstein Tuvo una Militancia Política Desde la década De 1890 Muy importante Fue Perseguido Por el zarismo Fue enviado A prisión Fue torturado Y Trotsky Es El nombre De El oficial Que lo El oficial De la prisión En donde estaba Detenido Trotsky Al desarrollar El seudónimo Lo que hace Es apropiarse Del que había sido Su carcelero Trotsky Empieza siendo Menchevique Y participa En montones De estos debates Y va a postular Su tesis Fundamental Que va a ser La tesis De la revolución Permanente Ahora Los distintos Líderes De lo que es El partido Socialdemócrata Ruso Van a tener Sus enfrentamientos Y sus diferencias Muchos de esos Enfrentamientos Y diferencias Responden A cuestiones Programáticas Lenin Representa Representa La corriente Más radical Y combativa Que plantea Que es necesaria La acción Violenta Para la toma Del poder Y que La revolución Va a requerir Que se logre El apoyo De los sectores Campesinos Ahora Esa postura Era Teóricamente Compleja En la Rusia zarista Pensemos Que todo Que todo este Desarrollo Que venimos Hablando Hasta ahora Nos marca Una pauta Rusia Es un país Atrasado Que no Tiene El desarrollo Capitalista De las Grandes Potencias En este Marco Lenin Postulando Que la revolución Era posible Y que había Que hacerlo A partir Del apoyo Del campesinado Y que el Objetivo No era La revolución Democrática Burguesa Sino La revolución Proletaria Es un Extremista Otros Consideraban Que las Tareas Revolucionarias Primero Las tenía Que cumplir La burguesía Que se Pensaba Y bueno Que la Revolución A futuro Requería Del cumplimiento De etapas Previas Por ejemplo Una revolución Democrática Burguesa Como es Posible Que un Proletariado No plenamente Desarrollado En un País Cuya Estructura Política Es de Base Feudal Sea Sea En lugar De una Revolución Socialista No Sería Quemar Etapas Bueno Por eso También Trotsky En este Sentido En la Revolución Permanente Aporta Ciertos Lineamientos Para pensar En una Revolución Que realmente Queme Etapas Continuamente Hasta el Poder Obrero Ahora Trotsky No es El único Referente De este Período Hay Otro Señor Que aparece Entre Los miembros Del Partido Social Demócrata Ruso Y que es Un Georgiano Que se Llama Yosif Visarianovich Dugashvili Yosif Visarianovich Dugashvili Es De todos Estos Dirigentes El único Que pertenece Realmente A una Familia Obrera Pobre Que casi Muere De varicela De chico De hecho Tenían Muchas Marcas En la Cara Que se La solían Tapar Con maquillaje En las fotos Y que Ha tenido Una militancia Obrera De base Y una actividad Plenamente Clandestina Proveyendo De recursos A través Del robo De caudales Al Partido Social Demócrata Yosif Visarianovich Dugashvili Es conocido Con otro Nombre Ese Nombre Es Stalin Que quiere Decir Literalmente Hecho De acero Hecho De acero No podría Ser Un nombre Más fuerte ¿No? Hecho De acero Es Un hombre Particularmente Rudo De hecho Lenin Reconoce Que Era Particularmente Despiadado Y propenso A la violencia Y a la crueldad Y acá Tenemos A uno De los dirigentes Que se suma Después Al sector Bolchevique Del Partido Social Demócrata En 1905 Se conoce Presencialmente Con Lenin Estos tres Hombres Como sabemos Spoiler Van a ser Centrales Para el proceso Revolucionario Y para Decidir No solo El destino De la Unión Soviética Sino el destino De lo que es El movimiento Marxista Internacional Pero En gran Parte En gran Parte Ese Desarrollo No va A quedar Dentro De este Video Va a tener Que ser Posteriormente Dirimido Ahora El gran Punto Acá Es que Los dos Principales Líderes Del Partido Social Demócrata Ruso Que van a ser Lenin Y Yuri Martov Van a ser Protagonistas De un Gran Debate En torno A esta Cuestión De Cuál Va a ser El carácter De la Revolución Si Hace Una Revolución Primero Democrático Burguesa O Si Van A Ir Directo Por la Revolución Socialista Esa División Perdón Esa Diferencia Va a llevar A la División Del Partido Social Demócrata Ruso En Dos Vertientes Esas Dos Vertientes Reciben El nombre A partir De Cuántos Miembros Había Apoyando Cada Una De Las Posturas Al Momento De Esta División Que Originalmente Empieza Como un Debate En 1903 Y Que Se Hace Definitiva En 1905 Había Una Mayoría Dentro De Ese Congreso Entre Comillas Que Apoyaba La Postura De Lenin Y Una Minoría Que Apoyaba Martov Por eso El nombre Que se va a utilizar Es el de Bolcheviques Que quiere decir Los Muchos Y Mencheviques Que quiere decir Los Pocos Así Nacen Dos Corrientes Que Terminan Convirtiéndose En dos Partidos Políticos Separados Los Bolcheviques Podríamos decir Que van a ser Los Socialdemócratas En el sentido Pleno Que utilizamos El día De hoy Como Socialistas Reformistas Los Bolcheviques Van a ser Los Plenamente Comunistas En el sentido Que usamos El día De hoy Es decir Una izquierda Revolucionaria Confrontativa Que Defiende La utilización De la violencia Para La toma Del poder Por parte Del proletariado Esa Diferencia De Intereses Va a ser Insalvable A futuro Bolcheviques Y Mencheviques Van a tener Enfrentamientos Violentos Realmente Ahora Volvamos A Nicolás Segundo Nicolás Segundo Emprende Toda esta serie De reformas Porque piensa En una Rusia Que va a ser Una potencia Moderna Al igual Que sus Competidores Exteriores Porque hay Una carrera Militar A nivel Mundial Una verdadera Paz Armada En la que Rusia Debe posicionarse Como gran Potencia Ahora Propio De una gran Potencia Es la defensa De un destino Imperial Estamos en plena Era del Imperialismo Y si queremos A futuro La primera Guerra Mundial Es esencialmente Una guerra Imperialista Entre Potencias Imperialistas Rusia Tiene que estar A la altura De esas circunstancias Y Nicolás Segundo Va a defender La idea De una Aventura Exterior Que permita La expansión Territorial Y la defensa De una Rusia Potencia Es así Que llegamos A la guerra Ruso Japonesa De 1904 A 1905 La guerra Ruso Japonesa Que se va a desarrollar En el Pacífico Y en la región De Manchuria Es una guerra Entre Dos potencias Con una diferencia Una es una potencia Moderna Imperialista Que está A la altura De las circunstancias Y otra es una potencia Atrasada Que tiene un Grande Una Gran masa Territorial Que tiene Montones de recursos Materiales Pero no tiene Tecnología Ni la estructura Política Ni la capacidad Económica De Un De una potencia Moderna Esa es Rusia Los ejércitos Zaristas Más atrasados Peor equipados Peor alimentados Van a ser humillados Por un Japón Que se ha convertido En una potencia De avanzada Que va a entrar En el siglo XX Como un gran Contendiente Militar Para colmo La falta De conexión Entre la flota Del Báltico Y la flota Del Pacífico Le da Montones de dificultades En el Teatro naval Para la guerra Al ejército Zarista Por eso Las fuerzas Rusas Van a ser Brutalmente Humilladas Por las fuerzas Japonesas De hecho En la película Soviética El acorazado Potemkin Un elemento Que se muestra Es esto Como los marinos Rusos Tenían que comer Carne podrida Bueno Si bien esa película Es propagandística Y es En contra del zarismo Hay una realidad Vos tenías Un ejército Mucho más atrasado Contra Un ejército Moderno Dejen de pelearse Entre zurdos Por Dios Como son Como son Esto para que conste En la grabación Tenemos claramente Sectores Trotskistas Sectores Estalinistas O Marxistas Leninistas Maoistas Hay toda una mezcla De cosas peleándose Y de seguro Acá también hay Algún peronista Y hay una mezcla Ahora están debatiendo Y peleándose Por el concepto De revolución Permanente No podría ser Más zurdo Eso Lo que está pasando En el chat No podría ser Más zurdo Pero bueno Por fuera de todo eso Hay una cuestión central La humillación Exterior De los ejércitos Zaristas Se corresponde En el interior Con una estructura Política Atrasada Con una sociedad Particularmente Desigual Con una Una situación De crisis interna Que se expresa No solo por el Despifarro de recursos En la guerra exterior Sino Por el peso Que pagan Las comunidades Campesinas Con la movilización Militar Que se hace Medante la conscripción Obligatoria Que se lleva Brazos Que se necesitan Para trabajar El campo Por la falta De alimentos Para proveer A los obreros Por el racionamiento Que se tiene que hacer De los recursos Todo esto Es pagado Por la sociedad rusa Alimenta Un nivel De descontento Terrible Que va a explotar En manifestaciones Y muestras De rechazo Al gobierno De Nicolás II Siento que esto Va a terminar mal ¿No? Es como que hay Están dadas Las condiciones Para que esto Termine mal A principios De 1905 ¿No? Se va a dar Una serie De protestas En enero Que Tienen como Protagonistas A Los sectores Obreros Campesinos Los militantes Políticos Los representantes De la inteligencia Aquellos que piden Cambios y transformaciones En la Rusia zarista Estas protestas Van a tener Su epicentro En Petrogrado En Petrogrado Las masas Salen a protestar Contra la guerra Contra el hambre Contra la pobreza Contra Los bajos salarios De los obreros Todo esto Fue precedido Acá están hablando De Stalin Fue precedido También por huelgas Como la huelga De Baku En la región Del Cáucaso Que tuvo como Protagonista Stalin Y por huelgas En fábricas Por motines De soldados Esta situación De rebelión Llega a su punto Alto En Petrogrado Donde una Enorme Multitud Se congrega Ante el palacio Del zar El zar Moviliza Al ejército Y delante Tiene una Una gran Manifestación Que para muchos Expresa por ejemplo Una concepción Paternalista Nosotros hemos Señalado Que la concepción Que se manejaba De la autoridad Del zar Era como una suerte De padre protector De Guardián del pueblo Defensor De sus derechos ¿No? Un padre Benévolo Que vela Por los intereses El punto Es que Las manifestaciones Alcanzan una escala Y una envergadura Que para evitar Que se sigan Congregando Y manifestando El zar Ordena Reprimir Y estamos En 1905 No existen Las balas de goma Y no existen Los gases Lacrimógenos La represión Se hace Con armas De fuego Y con sables Los cosacos Del zar Responden Disparando A la multitud En lo que se conoció Como el domingo Sangriento Así Se inicia Una brutal Represión Que Termina En ese día En decenas Y no cientos De muertos Y miles De heridos Y que En los años Posterior En las semanas Posteriores Va a provocar Una verdadera Revolución Producto Del descontento Popular El zar Ha derramado La sangre De su pueblo La concepción De Líder Paternalista La concepción De Un padre Protector Se rompe Cuando ordena Disparar Contra su propio Pueblo La sangre Derramada En el domingo Sangriento Y la visión De las tropas Del zar Disparando Contra hombres Mujeres Niños Ancianos Rompe Ese vínculo Del zarismo Con su pueblo Incluso Ya no se podía Sostener Discursivamente Hoy a nosotros Nos puede parecer Bueno Esto no tiene Ni pies Ni cabeza Pero hay una Representación Una cosmovisión Dentro de las masas Rusas En la que Ese era un padre Protector El hecho de que Ese padre Protector Derrame la sangre De su pueblo A los ojos De todos Era inaudito Y expresaba Una verdadera Crisis de identidad El punto es que La represión No llegó al fin De las manifestaciones Muy por el contrario Llegó a una escalada Se desarrollan Motines De soldados Revueltas Obreras Revueltas Campesinas Huelgas La construcción De barricadas Petrogrado Es inmovilizada Por los levantamientos Obreros Campesinos Por la participación De los social Revolucionarios De los De los bolcheviques De los mancheviques Hay atentados Con explosivos Revueltas Revueltas De soldados Revueltas Armadas Campesinos Armados Levantándose Contra Los terratenientes Se tiran Ferrocarriles Se producen Actos De sabotaje Acá se produce Lo que es Hasta ese Momento El mayor Movimiento Insurreccional Que ha experimentado Rusia 1905 De repente Se produce Una revolución Esa revolución Que trastorna Toda la sociedad Rusa Va a ver El surgimiento De los primeros Soviets Soviet Es asamblea Los Soviets Fueron una experiencia Política De democracia Real y directa Vamos hablando De un país Que es una monarquía Absolutista En medio De todas Estas Revueltas De estas Huelgas De estas Protestas Se forman Consejos De obreros De campesinos De soldados Creo que buscan Que es Bueno Conformar una Democracia directa Participativa Real Para enfrentar A las autoridades Del estado Dentro De estos Soviets Va a tener Un protagonismo Importante Un señor Que tal vez Le suene Que está ahí Agréguenle Anteojos Agréguenle Chivita Y Tenemos A Leonid Davidovich Bronstein Lev Davidovich Bronstein Trotsky Esos Soviets Que tienen Su primera Emergencia En esta época Van a demostrarse Una experiencia Central Para entender El proceso Revolucionario Posterior Lo cierto Es que en 1905 Tenemos el Primer antecedente De esta forma De participación Democrática Directa Que expresa Un interés Revolucionario De clase El zar Está Trastornado En su autoridad Por la situación De desgobierno Va a tener que Firmar una paz Con Japón Y Encarar un proyecto De reformas Pensemos Que Muchos de los grupos Políticos Que hasta Este momento Estaban enfrentándose Al zarismo No eran Necesariamente Extremistas Ni revolucionarios De izquierda Así como estaba Los social Revolucionarios Los mecheviques Los bocheviques Tenemos otros grupos Vamos a tener Los cadetes Que van a ser Un grupo Derechista Vamos a tener A el partido Demócrata Constitucional Y liberal Vamos a tener Grupos de Reformistas Monarquistas Que simplemente Quieren reformas Dentro de la monarquía Grupos demócratas Que quieren Una democracia Burguesa En medio De todo Ese proceso El zar Va a tener Que tomar Medidas Para enfrentar Esta revolución La revolución De 1905 Es una revolución Abortada En el objetivo Del gobierno Obrero No se concreta Una medida De estas características Hay una represión Sangrienta Hay enfrentamientos Hay luchas Callejeras Hay movilización Del ejército Para reprimir Pero si logra Otra cosa Que es que El zar Va a encabezar Un proceso De reforma A gran escala Esto se expresa En el manifiesto De octubre El manifiesto De octubre Es una declaración Formal Por parte De Nicolás II De que se compromete A iniciar Un proceso De apertura política El desarrollo De un parlamento El desarrollo De un congreso Y Anuncia El establecimiento De una constitución Rusia Se va a transformar Se va a modernizar Políticamente Rusia Va a convertirse En una monarquía Parlamentaria Y constitucional Abandonando El sistema Autocrático Este anuncio De Nicolás II Es recibido Con mucho entusiasmo Por amplios sectores De la población Que consideran Que acá Hay un desarrollo Genuino De cara A que El zarismo Se transforme Y Rusia Se modernice Esta medida Que está encabezando Nicolás II Es una promesa Que puede ser Muy valiosa Para los que quieren Una democracia burguesa Para los que quieren Un sistema moderno El punto Es que Eso no necesariamente Va a pasar Ahora Que se haya propuesto Esta reforma Daba cuenta De que Dentro de las propias Autoridades Del zarismo Dentro del consejo De estado Se consideraba Necesaria Una reforma Un cambio El edificio zarista Estaba mostrando Sus grietas Es así Que se va a conformar En 1906 La Duma Del estado El primer Parlamento De Rusia Conformado A partir Del voto Popular Ojo Que todavía Hay represión Ojo Que todavía Hay persecución Ojo Que todavía Hay censura O sea Había votos Pero el sistema Estaba Bastante Pulido Para que los grupos Extremistas No tengan Tanta llegada Además En Rusia El movimiento Anarquista Todavía era importante Y el anarquismo Rechazaba La participación Electoral Así todo Se conforma La Duma Estatal Que es La cámara baja Del sistema Parlamentario Erigido Por el zar Al mismo tiempo Se conforma El consejo De estado Que tiene Una representación De carácter Corporativa La idea Es la siguiente La Duma Va a ser Una suerte De poder Legislativo Pero las leyes Que sancione La Duma Deben ser Aprobadas Por el consejo De estado En la práctica La Duma Que también Puede ser Disuelta Por el zar Y lo va a hacer Se conforma En un poder Y una reforma De carácter Cosmética No va a desarrollar Una verdadera autoridad Que evite La autocracia Lo que hace La autocracia Es tomar Medidas Que si bien Tenían Podían verse Como reformas Profundas Muchas veces Se van a quedar En medidas Cosméticas Que no afectan Al sistema Político A la distribución Del poder También es cierto Que cuando Se inician Esta serie De reformas Todavía hay Huelgas Todavía hay Protestas Todavía hay ataques Hay violencia En las calles Por lo que El alcance A estas reformas Va a verse Limitado Por esa movilización Nicolás II Además del Consejo de Estado Va a tener Que llevar adelante Un recambio En su cuerpo De ministros Es así Que en medio De estas reformas Aparece una figura Que va a tener Mucho peso En el periodo posterior A ver La Duma Llega a funcionar La Duma Se organiza Mediante elecciones Pero bueno Los sectores Socialdemócratas No tienen Tanta participación Los bolcheviques Va a ser minúscula Los mencheviques Sí Van a estar Los cadetes Los demócratas Todo esto va a ser Vamos Una suerte De movimiento Orgánico Dentro del zarismo El punto es que La Duma Si bien Va a tener Representantes Que como diputados De la Duma Van a tener Discurtos contestatarios Destituyentes Incluso No es una amenaza Real a la autoridad Al ser La amenaza Todavía está En la calle Es ahí Que entra El nuevo Ministro De interior Primer ministro De Nicolás II Que es Piotr Stolipin Stolipin Va a ser Una suerte De superministro De Nicolás II Encargado De ordenar El país El periodo Que sigue Pasa a la memoria De los bolcheviques Como la reacción Stolipiana ¿Por qué? Porque Frente A la continuidad De la protesta De la revuelta Stolipin Inicia Una verdadera Reacción Que va al calor También De una seguidilla De reformas Stolipin ¿Qué quiere? Bueno Stolipin Quiere acabar Con la parte Violenta De la movilización Así que Todo lo que son Atentados Colocación De explosivos Van a ser Controlados Mediante una Dura represión Y censura Los bolcheviques Son perseguidos Los anarquistas Son perseguidos Los social revolucionarios Son perseguidos Muchos líderes Bolcheviques Terminan presos En esta época Stalin Por ejemplo Trotsky También Trotsky Es deportado A Siberia Va a tener Que fugarse Después Este periodo Es un periodo De mucha Violencia Y Clima De rebelión Pero a su vez De represión Una dura represión Que llega A todos lados Va a haber Orcados Ejecuciones Por todos lados Muchos líderes Bolcheviques Son ejecutados En esta época Por eso Por eso La militancia Era tan Clandestina La reacción Stolipiana Fue Particularmente Violenta Ahora Stolipin También Va a enfrentar Numerosos Atentados De hecho Hay un atentado En el que Matan A Su hija Matan A la hija De Stolipin En un atentado Y el mismo Más de una vez Va a ser presa De intentos De asesinato Así todo Stolipin También encabeza Otro programa De reformas Por ejemplo La destrucción De tierras Las reformas De Stolipin Apuntan A una Modernización Económica En estos años Hay una Suerte De recuperación Económica Que permite Que el zarismo Tenga una Suerte De periodo De gracia Esa Recuperación Económica Por ejemplo Se favorece A partir De la Tecnificación Del campo Muchos Hablan De los Kulaks A partir De lo que Es La revolución Rusa Pero surge Un sector De campesinos Ricos En esta época Con la Redistribución De tierras Y con la Promoción De agricultura Y la Utilización De tractores ¿No? El tractor Es muy importante En esta época Así todo Esa Modernización En el Agro Esa Modernización En la Industria No evita Que Stolipin Sea Asesinado Stolipin En 1911 Es Matado De varios Tiros Por un Militante Anarquista Así que La reacción Stolipiana También Tuvo Sus Límites El hecho De que La reacción Stolipiana Haya culminado En el Asesinato De Stolipin Un poquito Tal vez Le daba La razón En un Sentido No iba A ser Posible Limitar La protesta Y La rebelión Por más Que Stolipin Se haya esforzado En colgar Revolucionarios Y En llevar Adelante Reformas Es casi Como que El zarismo Estaba Un poco Condenado A morir Igual Vamos a darle La derecha A Stolipin Lo cierto Es que Con toda Esa represión Y a pesar De su muerte Hubo una Disminución Del conflicto Social Muchos Líderes Bolcheviques Estaban En el Exterior Lenin En más De una Ocasión Va a estar Llevando Adelante Toda su Actividad Clandestina Desde el Exterior El punto Es que Si bien Stolipin Tal vez Podría Haberle Dado Mayor Vitalidad Al Gobierno Va a haber Una Nueva Prueba De Fuego Para El Zarismo Esa Prueba De Fuego Está Dada Una Vez Más Por El Contexto Internacional Nicolás Segundo Que Pretendía Bueno Soy El Emperador De Rusia Rusia Va a ser Una Potencia Rusia Como Potencia Tiene El Comportamiento Y La Agenda Geopolítica De Una Potencia Esto Esto Lo Que Lleva Que Nicolás Segundo Participe De La Gran Guerra La Primera Guerra Mundial 1914 El Asesinato Del Archibuque Francisco Fernando Como Ya Debe Saber A esta Altura De Circunstancias Provoca El Inicio De La Gran Guerra La Guerra Para Terminar Con Todas Las Guerras Spoiler No No Pasó No Terminó Con Todas Las Guerras Bueno La Gran Guerra La Gran Guerra Va A Ser El Conflicto Más Importante De La Historia Del Mundo Hasta Este Momento Y Rusia Va A Tener Que Participar Es Parte De La Triple Entente De Los Aliados Esa Alianza Militar De La Que Participa Rusia Junto A Francia E Inglaterra Es Parte De Una Agenda Geopolítica Particular Acréteme Rusia Acréteme Los Rusos Acréteme El SAR Bueno Al Expansionismo Alemán Esto Ya se ha Mencionado Alemania Es La Gran Potencia De Europa Continental Y Los Ares Que Tienen Frontera Con Alemania En Esta Época Polonia No Existe Recordamos Esto Polonia No Existe Fue Absorbida Por Los Absolutismos A Finales Del Siglo XVIII Supone Que De Repente Si Alemania Triunfa En Su Agenda Política Junto Al Imperio Austrohúngaro En los Balcanes Puede Proponerse A Futuro La Invasión De Rusia De hecho Es En Esta Época Que Va A Surgir El Concepto De Lebensraum De Espacio Vital Como Parte De Nacionalismo Alemán Y El Espacio Vital Incluye Europa del Este Acá Tenemos Un Gran Problema Para El Ejército Zarista En El Caso De La Guerra Ruso Japonesa Ya Se Había Experimentado Pero Acá Acá Va A Verse A Otra Escala Los Zares Llevan A su Ejército A la Primera Guerra Mundial Un Ejército Mal Alimentado Atrasado Mal Entrenado De Conscriptos Pero Adelante En Medio De La Guerra De Trincheras Va A Tener Que Enfrentarse Al Ejército Del Kaiser Guillermo El Kaiser Guillermo Tiene Al Ejército Más Moderno Y Poderoso De Europa El Ejército Alemán Hijo Del Ejército Prusiano Es Una Máquina Militar Sumamente Eficiente Equipada Con Lo Último En Tecnología Que Ha Desarrollado Armas Químicas Que Va A Desarrollar Las Ametralladoras Más Poderosas De La Primera Guerra Mundial Que Va A Estar A La Vanguardia Después De Inglaterra Con El Desarrollo De Los Tanques Ese Ejército Alemán Con Sus Tropas De Choque Verdadera Elite Del Ejército Prusiano Disciplinado Civilizado Tecnológicamente Avanzado Es Una Máquina Imparable Delante Del ejército Alemán Va El ejército Zarista Mal Alimentado Mal Entrenado Mal Equipado Mandado Por Oficiales Que Pertenecen A La Aristocracia Que No Tienen Grandes Méritos Militares Y Delante Del Ejército Más Avanzado Del Mundo Acá La Cuestión Estaba Bastante Resuelta De Antemano El ejército Zarista Va A Tener Desastres Contra El ejército Alemán Verdaderas Humillaciones Como La Batalla De Tannenberg Las Tropas Rusas Son Derrotadas Númerosas Veces Esas Derrotas Militares Provocan Una Caída Absoluta De La Moral Y Estamos Hablando De Millones Muertos Bajas Y Bajas En El Frente Un Frente Que Se Sostiene Llevándose A Los Brazos Que Pueden Trabajar La Tierra Un Frente Que Se Sostiene Con La Política De Racionamiento En El Interior Un Frente Que Se Sostiene En Medio De Un Hermetismo Político En Medio De Estado De Sitio En Medio De La Anulación Del Sistema Político Todos Estos Elementos Se Van A Conjugar Para Generar Mucha Desafección De La Sociedad Rusa Hacia Su Zar Un Zar Que En Medio De Esta Crisis Parte Al Frente Porque La Dirección De La Guerra Si La Guerra Va Mal Requiere Que Su Monarca Esté Ahí Para Protegerlo De Más Está Decir Que El Zar Nicolás II No Era Su Padre Alejandro III No Estaba Plenamente Capacitado Para Comandar Al Ejército Ruso En El Frente Toma Pésimas Decisiones Y En Vez De Obtener Una Una Mejora En La Moral Va A Terminar Provocando Al Contrario Un Gran Descontento Un Zar Incapaz Dirigiendo La Guerra En Medio De Derrotas Militares En Medio Del Hambre De Su Pueblo Millones De Muertos Heridos Mutilados Descontento La Marcha De Alejandro Hacia El Frente No Va A Levantar La Moral Y Al Contrario Lo Termina Alienando De Lo Que Ocurre Hacia El Interior De Rusia Mientras Tanto Lazarina Ejerce Una Suerte De Regencia Mientras Toma Preminencia Otra Figura Rasputin Está Ahí Que Parece El Gran Titiretero Dentro De La Visión Popular El Descontento Hacia La Figura De Rasputin Lleva Niveles Inauditos Ya Ni Siquiera Es El Descontento Solo Del Pueblo Sino Que Además Hay Un Descontento Por Parte De Hasta La Nobleza Ese Rechazo Que Genera Rasputin Termina Con Una Conspiración En La Que Es Brutalmente Asesinado Rasputin Es Asesinado Por Los Nobles Rusos Que Consideran Que Su Liderazgo Su Liderazgo Su Participación E Involucramiento En La Política Rusa Ha Ido Demasiado Lejos Adiós Rasputin Te Recordaremos Por Tu Vía Sexual Nada Controversial La La Muerte Rasputin Es Parte Igual De Un Clima De Rechazo Absoluto A Una Dinastía Que Ya Es Vista Como Corrupta Como Oscura Alienada Del Pueblo Todo esto Podemos decir Que ya se Perdió La batalla Simbólica Discursiva Por El Destino De Rusia El Sarismo Está Condenado Rasputin Muere En 1916 En 1917 Se va a producir El hecho Que Va a marcar La muerte Del Sarismo Todo empieza El día De la Mujer El 8 De marzo Es el día De la Mujer Establecido Por La Internacional Socialista Rusia Tiene El calendario Juliano En esta época Porque Su tradición Es la tradición Ortodoxa El 8 De marzo Que para Rusia Era a finales De febrero Miles Y miles De mujeres Salen a protestar A las calles De Petrogrado ¿Por qué Mujeres? Bueno Fundamentalmente Porque en medio De la primera Guerra Mundial Y esto Le dio mucha Fuerza Al movimiento Sufragista En todo el mundo Gran parte De lo que era El trabajo En las fábricas Va a tener que Ser suplido Por mujeres El hecho De que La movilización General Para la Primera Guerra Se llevara A los Hombres Determinaba Que las Mujeres Debían suplir Ese trabajo Miles Y miles Y miles De mujeres Se congregan En las calles De Petrogrado Esa movilización De mujeres Va a dar inicio De la revolución Esa movilización Que se lleva Adelante A gran escala Se convierte En una amenaza Y las autoridades Van a intentar Dispersarla A las mujeres Se les suman Obreros Se les suman En las tierras Fuera de los centros Urbanos Se les suman Campesinos El gran problema Es que cuando Las autoridades Intentan Disolver Estas manifestaciones Movilizando A los reservistas Y a la policía Muchos soldados Se amotinan Y se unen A los manifestantes Los soldados Dirigidos Pésimamente Por sus oficiales De la aristocracia Muriendo En el frente A montones Hambrientos Mal entrenados Mal equipados Se han alienado De sus autoridades Estos soldados Empiezan a formar Sus propios consejos Sus propios soviets Y se levantan Contra las autoridades Hay una crisis De autoridad Absoluta Ahora Los soldados Se unen A los manifestantes Y por lo tanto El movimiento Que ha surgido Desde abajo Está armado Cuenta con el apoyo De un sector Del ejército No de la oficialidad Sino de esos soldados Pobres Que son muchas veces Campesinos Que están Absolutamente Abandonados Por su gobierno Y que se niegan A reprimir A quienes son Sus semejantes La crisis De autoridad Es total Las calles Son copadas Por este Enorme Movimiento Estamos hablando De un contexto De absoluta Falta de autoridad Ya no es 1905 El zar No puede reprimir Porque los propios Soldados Se niegan A hacerlo ¿Qué hacer? ¿Qué va a ocurrir? Se intenta Llegar a alguna Suerte de acuerdo Se intenta Conformar Un cambio De gobierno Se intenta Hacer un cambio Ministerial Cuando la policía Del zar Intenta reprimir Le responden Los amotinados A los tiros Parece que nada Va a contentar A ese poder Que ha emergido Desde abajo De facto El zar Ya no puede gobernar Ya no tiene autoridad Ya no puede hacer nada Muchas estatuas De los zares Anteriores Son derribadas Hay un movimiento Iconoclasta Contra los símbolos De autoridad Se linchan Ministros Hay violencia En las calles Hay saqueos Todo esto Está pasando ¿Qué se hace En medio De toda esta autoridad? ¿En medio De esta falta De autoridad Real? ¿Qué se hace En medio De el descontento De los reservistas Que se negan A reprimir? Simplemente Uno se resigna Nicolás II En medio De una situación De guerra Insalvable En medio De una falta De autoridad En medio De su incapacidad De mando Para reprimir El movimiento Que se gestó Ante sus ojos Va a dimitir Va a abdicar La corona Y va a establecer Un negocio Un acuerdo En sí Para traspasar El mando A su hermano menor A Mikhail Romanov El zar Nicolás II Abdica Dejó la corona Ya no es zar Ha tenido que resignarse Después de una larga Vida No, no tan larga No, pero una Una larga carrera Como zar De fracasos políticos Durante 20 años Más de 20 años Deja la corona Es un hecho Que provoca Tumultos A escala mundial El zar de Rusia Abandona el trono El ejército Se revela Y se une Al pueblo Los miembros De la Duma Se hacen con el poder Hay nuevo Gabinete Capaz Bueno El duque El gran duque Mikhail Miguel Aparece como Michael En inglés Pero es Mikhail Romanov Es regente ¿Qué va a ocurrir? Bueno Mikhail Romanov Intenta establecer Un gobierno Convertirse Convertirse En el nuevo Zar de Rusia Pero Tampoco es Reconocido Tampoco puede Construir autoridad Están Absolutamente Superados Por la situación Tan pronto Como Asume el gobierno El 15 de marzo De 1917 Por favor Por favor Saquen esta cuenta 8 de marzo Empieza esto Una semana después Una semana del inicio De la revolución Nicolás II Renunció Un día Romanov Ha abdicado Rusia Es ahora Una república Con una Duma Con un comité De la Duma A cargo El Zarevich Y El duque Michael Me causa gracia El Michael Mikhail Dejan el trono En una rápida Sucesión Ha caído El zarismo 300 años De dinastía Romanov En el gobierno Han caído Se ha derrumbado El poder Pasa a la Duma Para los argentinos La mejor forma De entender Lo que acaba De pasar Es el 2001 El 2001 Nos ha dejado Ese antecedente Es una gran Metáfora De la cefalía En el 2001 La gran crisis De la cefalía Es que Fernando De la Rúa El zar Fernando De la Rúa Deja al gobierno Sin vicepresidente Y no hay nadie Que lo reemplace Porque Chacho Álvarez Ya renunció antes Bueno Acá tenemos algo similar Nicolás II Abdica La corona Y la pasa A un hermano menor Para que asuma El gobierno Su hijo Su hijo es un niño Enfermizo Débil ¿Cómo va a asumir él? Bueno ¿Qué pase a mi hermano? Bueno Mi hermano va a ser El zar de Rusia Nadie reconoce al hermano Nadie le presta apoyo Él también renuncia No hay autoridad No hay gobierno Acefalía absoluta Es Una Situación Absolutamente No me sale No me sale la palabra Que quiero utilizar Bueno Voy a usar otra Es una situación Absolutamente Sin precedentes En la que no hay Autoridad de ningún tipo En Rusia En ese contexto El poder Es asumido Por un Comité Una asamblea Integrada Por la Duma La Duma Ese parlamento Ruso Conformado En medio De la crisis De la primera revolución De 1905 Asume el gobierno Un gobierno Provisional Que se propone Conformar Una nueva autoridad Que pueda Guiar a Rusia En este tiempo De crisis Guerra en el exterior Levantamientos Campesinos Huelgas Obreras Crisis económica Falta de brazos La situación Es alarmante El gobierno Provisional Lo que plantea Es iniciar Reformas Que democraticen Rusia Y al mismo tiempo Responder a los Compromisos En política exterior Que ha Consumado El zarismo Cuando el zar Va a la primera Guerra mundial Compromete El destino De Rusia ¿Qué quiere decir Esto? Que Acá El nuevo gobierno De Rusia Tiene que Prestarse A Mantener La política Asumida Por el zar Porque Estas alianzas Suponían que La paz Se firma en conjunto Es decir Si todos fuimos A la guerra juntos Contra Alemania Todos firmamos La paz No existe La paz Por separado No se puede Ahí está El gran problema La Duma Tiene que asumir El compromiso Dejado por el zarismo Por lo tanto A pesar de su De su proyecto De acabar Con lo que era El zarismo Y hacer una revolución Porque la Duma Tenía un proyecto Revolucionario Moderado Va a tener que Seguir la guerra Y en el medio De todo esto Encabezar un proceso De democratización Y transformación El que va a dirigir A la Duma En todo este proceso Es el revolucionario Socialdemócrata Alexander Kerensky Kerensky Va a ser el presidente Del gobierno provisional Y aquel encargado De dirigir a Rusia En tiempos turbulentos El punto es que Tenemos una situación De acefalía absoluta No hay ningún principio Constitucional En sí establecido Que plantee Que la Duma Va a reemplazar Al zar En caso de falta De gobierno No estaba eso establecido La situación Es de acefalía Caos De facto A pesar de que La Duma Gobierna sobre Rusia Hay un proceso De descomposición Política y social Los campesinos Salen a tomar Las tierras A sus terratenientes Los obreros Toman el control De las fábricas Militantes Toman el control De las calles Hay saqueos Los soldados Amotinados Le disparan A la policía Toda esta serie De situaciones Marcan Que por fuera De la autoridad Provisional No constituida Ni consolidada De Kerensky Queriendo gobernar Rusia En tiempos Controversiales Y caóticos Hay que además Sostener Una situación De gobierno Cuando ha surgido Un contrapoder El concepto Que más se utiliza Para plantear El escenario De Rusia En 1917 Es el de Dualidad De poderes ¿Por qué decimos Dualidad De poderes? Bien Tenemos Un intento De poder Desde arriba Asumido De manera Institucional Por el Congreso La Duma La Duma Está tratando De construir Una nueva Legitimidad Un nuevo gobierno Que pueda Dirigir El destino De Rusia En un contexto De caos Y descomposición Absoluta Y crisis Total Bien Para colmo Desde abajo Tenemos Estas experiencias De democracia Directa Que ya se han Visto En la revolución De 1905 Y que ahora Llegan a otra escala Los obreros No solo Toman el control De las calles Junto a los campesinos Junto a los soldados Junto a los amotinados Junto a los grupos Que saquean Junto a los grupos Anarquistas Junto a los socios Revolucionarios Junto a los bocheviques Sino que además Se organizan En las calles Hay una fuerza De facto De ese movimiento De masas Que es caótico Hay una metáfora Hay observadores Que decían Que fueron contemporáneos No de la revolución De octubre Sino de la revolución De esta época Que decían Rusia es el país Más libre del mundo Esto lo cita Jorge Saborido En su historia De la revolución rusa Y dice Los profesores Ya no dan clases Los directores Ya no mandan En las escuelas Los burgueses No mandan En las fábricas Ni los oficiales En el ejército Ni los comisarios En la policía En la Rusia Revolucionaria Los alumnos Mandan a los profesores Los obreros Los obreros Mandan a los patrones Los policías Mandan a los comisarios Y los soldados A sus oficiales Rusia es el lugar Más libre del mundo Porque Se experimenta Una verdadera democracia Directa Es un caos absoluto Por eso hay pillajes Hay saqueos Esto Grupos armados Que toman el control De distintas calles Y barrios Y que Responden a un caos De desgobierno Absoluto Es una descomposición La forma De entenderlo es esto Se pierde todo Principio De autoridad Constituida Jerarquía De orden Hay un poder De facto Desde abajo En las calles Ese poder Va a ser organizado Los soviets Se conforman Como un contrapoder Al gobierno provisional Que lleva adelante Una democracia directa Y además Forman Una coalición Una gran representación De soviets En el soviet central De Petrogrado Cada uno De esos soviets Que en distintos lugares Representan A obreros Campesinos Y soldados Envían Delegados A un soviet General De Petrogrado Ese soviet Supremo De Petrogrado Es una autoridad Desde abajo Frente a la autoridad Provisional Desde arriba Acá Ojo Aquí están los bolcheviques Están todos estos grupos Revolucionarios Hay mencheviques Hay social revolucionarios Hay populistas Hay bolcheviques Incluso en algunos soviets Hay anarquistas Todos esos grupos Coinciden Para Reclamar una revolución Radical Transformadora Y a su vez Debaten ese carácter De la revolución Por eso La situación Es de crisis Absoluta De desgobierno En este contexto Llega Desde el exterior Vladimir Lenin Quiero remarcar Que Lenin Llega en abril De 1917 El 8 de marzo Había empezado esto Y Lenin Llega en abril En ese Tren Desde Finlandia Que Fue facilitado Por Un 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 acuerdo Diplomático Con Representantes De Alemania Lenin Llega Es aclamado Como el líder Del proceso Revolucionario Por Los Bolcheviques Que Van a tener Un gran crecimiento Por ofrecer Una respuesta Al proceso De crisis Lenin Da un discurso Ante el Soviet Supremo En el que Va a anunciar Que Ahora Debe darse La verdadera Revolución Obrera La revolución Que entregue El poder A la clase Trabajadora Que rompa Incluso Con El gobierno Provisional Así Es que Se anuncian Las Tesis De abril Las Tesis De abril Van a establecer Este principio Que va a ser Central Todo el poder A los soviets Están dadas Las condiciones Para que se inicie Una revolución Obrera A gran escala Que tome El poder Superando Las contradicciones No es necesario Pasar por la etapa Democrática Burguesa Sino que El momento Para la revolución Es ahora El estado Y la revolución Obra que Lenin Termina Antes de todo esto Termina con esta idea De Mucho mejor Que escribir Sobre la revolución Es hacerla Porque hace Toda una construcción Teórica Sobre la necesidad Reemplazar El estado Burgués Por el estado Revolucionario Esto requiere Derruir Todas las estructuras Estatales Y construir Las propias Organizadas Por los obreros Por eso Los soviets Son centrales Para Lenin 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 Necesita Un poder De facto Obrero Con su propia Estructura Militar Con su propia Dirigencia Que termine De ser apropiado Por el partido Bolchevique Ojo Los soviets No son necesariamente Bolcheviques Muchos Demócratas Muchos Socialdemócratas Populistas Socialrevolucionarios No apoyan A Lenin Y al contrario Rechazan Su postura Radical Los bolcheviques Sostenían El apoyo Al gobierno Revolucionario Perdón Al gobierno Provisional Los socialrevolucionarios Eran ambivalentes Algunos socialrevolucionarios De izquierdas Se les dice Apoyaban A los bolcheviques Y otros socialrevolucionarios De derechas Defendían Al gobierno Provisional La situación Era caótica Falta una imagen Maldita sea Pero dentro De esa situación Caótica Lenin Tiene un planteo Hay una consigna Que se va a volver Central Paz Pan Y trabajo Perdón Ah Me salió Ubaldini Paz Pan Y tierra Ese fallido Ese fallido Paz Para los soldados Pan Para los obreros Tierra Para los campesinos Hay que firmar La paz Con Alemania Porque esta es una guerra Imperialista Los Obreros Perdón Los socialdemócratas Rusos Habían rechazado La guerra Porque consideraban Que una guerra Imperialista En tres potencias En la que Obreros se mataban Entre ellos Por intereses Burgueses Ahora Lenin plantea Que lo que debe Darse Es la firma De la paz Con Alemania Para que los soldados Dejen de luchar En el frente Paz Para los soldados Pan Para los obreros El control Directo De la industria Por parte De Los soviets El control Directo De la producción La estatización Perdón La socialización De los medios De producción Tierra Tierra Para los campesinos Esto es central Porque El proyecto Original de Lenin Es la nacionalización De la tierra Y esta Había sido uno De los puntos De debate Con Los Mencheviques Los mencheviques Proponían un esquema De tierras privadas Los bolcheviques Hablaban de la estatización De la nacionalización De todas las tierras De todos los recursos Lenin Acá Hace una concesión Hay que darle la tierra A los campesinos Que no son nuestro sujeto Revolucionario Pero los necesitamos Para la revolución Lenin Ahora sí A la cabeza De los bolcheviques Plenamente Va a dirigir El proceso revolucionario Ahora Esta idea De nada Apoyo al gobierno Provisional Poder obrero Poder proletario Es una cosa En la formulación Teórica Y es otra cosa En la práctica Porque Rusia Está en un contexto Caótico Las ofensivas Que encabezan Los ejércitos Dirigidos ahora Por el gobierno Provisional No están resultando Acá Los bolcheviques Empiezan a prepararse Para la toma Del poder Ese proyecto De la toma Del poder Tiene que permitir La conformación De un gobierno Proletario De un gobierno De la vanguardia Revolucionaria Pero en la práctica Es mucho más difícil De lo que uno espera El primer Inicio Para El primer Proyecto De toma Del poder Va a darse En julio Los bolcheviques Van a intentar Un levantamiento Armado En lo que se conoce Como las jornadas De julio O los días De julio Lenin Junto a Numerosos Líderes bolcheviques Asume la representación Del soviet supremo De petrogrado Y lanza A los guardias rojos A los grupos armados Bolcheviques Y a grupos de marinos A tomar el poder Ese levantamiento Rodea La Duma Pero no logra Un triunfo Los bolcheviques Al parecer No se habían decidido A la toma plena Del poder Había dirigentes Bolcheviques Que no estaban De acuerdo Hay los social Revolucionarios Tampoco Muchos consideran Que todavía Hay que prestar Apoyo al gobierno Provisional Y que no estaban Dadas las condiciones Lo cierto es que Las jornadas de julio Terminan en una Derrota Y en un repliegue Lenin Vuelve a pasar A la clandestinidad Y tiene que esconderse Y huir No les puse la foto Pero una foto De Lenin Disfrazado así De De cuatro de copas Huyendo En este marco El punto Es que el fracaso De las jornadas de julio Va a ser Por un lado Un fracaso bolchevique Pero por otro Una muestra Del caos En el que está Asumido Rusia Para aquellos sectores Que no quieren Una revolución Detrás De todo esto Van a aparecer Aquellos Que Responden Con violencia A estos proyectos La El levantamiento De julio Es reprimido Violentamente Muchos líderes Volcheviques Se dispersan Y parece que La toma del poder No se va a concretar Ahora El clima De desgobierno El clima De rebelión Y de ataque A las autoridades Del gobierno provisional Despiertan recelos Incluso entre Los oficiales Del ejército Acá Es donde aparece Un señor Que es El general Kornilov Kornilov Es un militar Que En este contexto Había Intentado Restablecer El orden Kornilov Considera Que el gobierno De Kerensky Ha sido Demasiado Débil Para sostener La situación De crisis Que se da En Rusia Y que Por lo tanto El ejército Tiene que hacerse Cargo de la situación El ejército Zarista Bastión De la nación Bastión De los valores Y las tradiciones Es la única fuerza Capaz de sostener A Rusia Es así Que en agosto De 1917 Kornilov Envía Un ultimátum A Kerensky E inicia Un golpe de estado Se moviliza Junto a su ejército Hasta Petrogrado Para Tomar el poder Bueno Acá hay que hacer Un planteo El intento De push Por parte De Kornilov Es un elemento Polarizante Porque el gobierno Provisional Podemos decir Entre comillas Está asumiendo La posición Moderada Vamos a hacer Reformas A su tiempo Vamos a firmar La paz A su tiempo Por ahora Hay que seguir La guerra Pero vamos a permitir Cierto grado De participación Política De revolución De transformación Ahora Ese gobierno Provisional Es corrido Por izquierda Por los bolcheviques Por algunos Socialrevolucionarios De izquierda Y demás Porque Lo que hay que hacer Es una revolución Radical Y a su vez Ese gobierno Provisional Es corrido Por derecha Por aquellos Oficiales Del ejército Zarista Que son conservadores Y consideran Que se ha ido Demasiado lejos Y que hay un clima De desgobierno Que permite Que los grupos Radicales Se apoderen De la calle El Llamamiento De Kornilov No es solo A asumir El poder No es A aplastar A los bolcheviques Hay que hacer Una contrarrevolución Hay que restablecer La autoridad Y el orden El punto Es el siguiente Kornilov Se moviliza Para sacar Del poder Al gobierno Provisional Por derecha Y Kerensky Está acorralado A medida Que avanzan Las tropas De Kornilov Se hace necesario Tomar Alguna medida Extrema Para Salvar A la revolución Incluso A la revolución Moderada El punto Es que Kerensky Va a tomar Una decisión Que Va a ser Controversial Kerensky Va a prestar Apoyo A los bolcheviques Para frenar El intento De push De golpe De Kornilov Se va a convocar A las guardias rojas Las guardias rojas Las milicias Obreras De los bolcheviques Organizadas Originalmente Por León Trotsky Se movilizan Para frenar A los golpistas De Kornilov Los enfrentan En las calles Y fracasa El intento Las calles Son ganadas Nuevamente En agosto De 1917 Por los bolcheviques Que ahora Han conformado Milicias campesinas Milicias obreras Están armados Y al parecer Son la única fuerza Que mantiene en pie Al gobierno provisional Y esto Es para que Todos Concluyamos Lo siguiente Si es la única fuerza Que lo mantiene en pie También es la única fuerza Que lo puede derrocar Que las guardias rojas Las milicias Bolcheviques Sean lo que sostiene Al gobierno provisional Es la demostración De que la correlación De fuerzas Está en su favor Frente al intento Derechista De aplastar La revolución Los bolcheviques Con sus consignas Más extremas Y su llamado A la acción Pueden presentarse Como el bastión Revolucionario Es así Que se da Una reorganización Dentro del soviet De petrogrado Trotsky Va a convertirse En el presidente Del soviet De petrogrado Que se convierte A su vez En una suerte De gran asamblea Nacional Que asume La representación De todos Los soviets De Rusia Esta fuerza Esta institución Esta asamblea Revolucionaria Es la gran vanguardia Que puede tomar La decisión Que hace falta tomar Esa decisión Es la toma Del poder La toma del poder En este contexto Es lo que puede Garantizar Que las consignas De los bolcheviques Se cumplan El punto es que Tomar el poder Implica asumir De facto Lo que Se ha estado Planteando Mediante consignas Y eso requiere Después de todo Lo que hemos visto La utilización De la violencia Ese movimiento Finalmente se da En octubre Del calendario Juliano Y noviembre Del calendario Gregoriano La revolución De octubre La revolución De octubre Es un movimiento Plenamente coordinado Que se da Fundamentalmente En la capital Y que Nos lleva Eventualmente Al episodio final Que es la toma Del palacio de invierno Ahora La toma del palacio de invierno No fue Un hecho aislado Se levantaron Barricadas Los soldados Pro bolcheviques Ocupan las calles Capturan las radios Capturan los bancos Los arsenales Las principales Instituciones Este Movimiento El profe está poseído Por la historia Es un animal Ese Movimiento Plenamente Coordinado Realiza Toda esta serie De acciones Para aislar Al gobierno Provisional Ocupar Las calles Tomar posiciones Y asaltar El palacio De invierno El palacio de invierno Es el espacio En donde Residía la duma Es el lugar En donde Tenía sucesiones La toma Del palacio de invierno Es un hecho Bastante incruento No No hay muertos No es el asalto Al palacio de las Tulerías Como en Francia Sino que Es un Golpe rápido De hecho Hay un Texto De Fontana Que dice La gente Para muchos En Moscú La toma Del palacio de invierno Pasó Desapercibida Pero iba a transformar La historia de Rusia Para siempre Es un golpe Incruento Rápido En el que Los Las guardias rojas Arrestan A los oficiales A los representantes Del gobierno Provisional Lo deponen Y asumen El gobierno De Rusia Octubre De 1917 Del calendario Juliano Es el día En que Finalmente Los bolcheviques Han Tomado El poder Un golpe Rápido Una acción Militar Y política Decidida Les permite Asumir El gobierno De Rusia Y esto Podría ser El fin De la revolución Y ya Alcanza Con Ocupar El palacio De invierno Ocupar Los puestos Claves Y listo Me temo Que no Estamos hablando De un proceso De descomposición Social Estamos hablando De una pérdida Absoluta de autoridad De acefalía De un estado Que se está Desarmando a sí mismo Grupos nacionalistas Ocupando de facto El poder En los distintos Territorios de Rusia Y reclamando autonomías Y la conformación De estados nacionales Ejércitos El ejército alemán Ocupando territorios De Rusia Motines de soldados Grupos De campesinos Estableciendo Sus propios Gobiernos Provisionales Grupos Ajenos a los bolcheviques Haciéndose cargo De la situación En otras provincias No Esto es solo El principio La revolución De octubre Es un movimiento Que permite Tomar el poder En la capital Pero De nuevo Si el gobierno Provisional No podía gobernar Rusia ¿Por qué Lo iban a poder Hacer los bolcheviques? ¿No? Bien Lo cierto es que Los bolcheviques Tenían que llevar Adelante una revolución Y esto suponía Reordenar institucionalmente Todo lo que era Rusia Ahora Ese gobierno Que asumieron De manera provisional Va a pasar A lo que es El Sovnarcom ¿Qué es el Sovnarcom? Bueno Es el consejo De comisarios Políticos Del pueblo Esta foto Lo estoy buscando Esta foto Es única Primero Quiero remarcar Lo siguiente Esta foto Es una maravilla O sea Ahí va La revolución Personificada Ahí va Lenin Y la revolución Pero por fuera De esto Esta foto Del Sovnarcom Tiene una Particularidad Vamos a prestar Atención Ahí está Un tal Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin Acá Está Un tal Lev Davidovich Bronstein Trotsky Y No lo encuentro Ah ¿Dónde estás? Creo que lo corté No puedo creer Que lo corté ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me parece que es Acá ¿O es este señor? No, no No es este señor Es este Me parece ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Saben a quién busco ¿No? Ah Creo que lo corté Bueno En el Sovnarcom No, tiene Es este Está acá Está acá cortado Ese bigote Esa carita Tal vez la pueden reconocer Voy a correr yo Muy bien Es Stalin Trotsky Lenin Lenin Stalin El Sovnarcom El Consejo de Comisarios Políticos del Pueblo Es el que asume el gobierno de Rusia Y acá están solamente los líderes bolcheviques No hay social revolucionarios No hay nada Esa institución Esa institución Va a llevar adelante El gobierno De Rusia Ahora Esa transformación Que se tiene que encarar De toda Rusia Requiere de un cambio estructural Por eso Por eso Los bolcheviques En alianza con otros partidos Van a llamar A una asamblea nacional Constituyente Acá lo que se trata Es de Redirigir todo ese proceso De masas Ese proceso de revolución A una organización institucional Que convierta a Rusia En una sociedad democrática Y revolucionaria Así Se llama La asamblea nacional Constituyente Esa asamblea Constituyente Convocada desde la Duma Va a implicar La participación En elecciones De todas las fuerzas políticas Pero La asamblea No da el resultado Que se hubiera esperado En las elecciones De la asamblea Constituyente Que va a tener 767 diputados Todos los organismos Así mega democráticos Que se conforman Esto pasó lo mismo En lo que fue La Ay no me sale el nombre La convención nacional De De la revolución francesa Todas estas asambleas De Gobiernos revolucionarios Ten montones de diputados Pero hay una cuestión Que es que los bolcheviques No ganan las elecciones Los bolcheviques Van a tener un tercio Prácticamente De la Más Casi En realidad Entre un cuarto Y un tercio De la representación De lo que es La asamblea Constituyente Los grandes ganadores Son los social Revolucionarios Y los social Revolucionarios De izquierdas Y derechas No apoyan Plenamente El proyecto Bolchevique Cuando los bolcheviques Intentan sancionar Una serie de leyes Los grupos Como Los social Revolucionarios Los cadetes Que eran derechistas Los demócratas Constituyentes Se oponen Aquí hay que entender Que la toma del poder Por parte de los bolcheviques Fue mediante un golpe armado Y que No expresaba Que necesariamente Tuvieran el apoyo De toda la población rusa No De nuevo Los bolcheviques Tenían apoyo En las ciudades Y dentro de la clase obrera Pero Los sectores campesinos Apoyaban mucho más A los populistas A los social Revolucionarios Y Rusia Es un país De mayoría Agraria Este marco Los bolcheviques Toman una decisión Que va a ser Controversial Disuelven la asamblea Mediante un golpe armado Los bolcheviques De facto Disuelven esa asamblea Constituyente Y pasan la autoridad Plena Nuevamente Al Sovnarcom Al Consejo de Comisarios Políticos del Pueblo Ese Consejo de Comisarios Políticos del Pueblo Va a ser El que dirija El gobierno de Rusia Son los bolcheviques En este marco Ahora los bolcheviques Asumieron de facto El gobierno Incluso anulando La asamblea constituyente Frente a la falta De representatividad ¿Qué va a pasar? Bien Que esa toma Del poder Que puede hacerse De facto No implica El triunfo Los representantes De la Rusia Zarista De los proyectos Moderados Conservadores Van a rechazar El gobierno Bolchevique Así se inicia La contrarrevolución Ahora Ojo No podemos Reducir esto A un enfrentamiento Entre bolcheviques Y blancos Zaristas No La guerra civil Rusa Es la guerra civil Más caótica Que haya visto Vamos por partes Los bolcheviques El ejército rojo Son una fuerza Que se hace fuerte En los principales Centros urbanos En el centro Del país Y que va a combatir Hacia el exterior Bien Las guardias rojas Se convierten En un ejército rojo Que prioritariamente Se va a convertir En el ejército Más grande De la revolución De todo el proceso De todos Los ejércitos Enfrentados Ahora El enfrentamiento No es solo Contra los zaristas Porque los mencheviques No son zaristas Y también son opositores A la revolución Los social revolucionarios Por ejemplo Apoyan estratégicamente A los bolcheviques Pero no comparten La firma de la paz Con Alemania De hecho Van a asesinar Al embajador alemán Para mantener la guerra E incluso van a intentar Matar a Lenin Le dan un par De tiros Al mismo tiempo Que se hace enfrentamiento Entre grupos ideológicos Enfrentados en Rusia Tenemos movimientos Separatistas En Finlandia Hay un movimiento Separatista Con apoyo De los Freikorps Los grupos paramilitares Alemanes Alemania mantiene La guerra Pero Cuando Las tropas Alemanas Se retiren Perdón Cuando Alemania Se retire de la guerra Reforma de la paz Van a quedar grupos paramilitares Alemanes dando vueltas A su vez hay otros movimientos Separatistas Hay movimientos Separatistas En Polonia Pilsudski Que va a ser el gran líder Nacional polaco Inicia Su levantamiento Contra Rusia Y contra Alemania Que va a permitir La conformación De Polonia Y En paralelo A la guerra civil Rusa Tenemos una guerra Entre la Unión Soviética Y la naciente República de Polonia En Ucrania Hay movimientos Nacionalistas Separatistas Y a su vez En Ucrania Tenemos al ejército Negro De Néstor Magno Una fuerza Militar Anarquista Que establece La zona liberada De Alemania De Ucrania Todos estos Movimientos Separatistas Los ejércitos Campesinos Verdes Y demás Van a ser Parte de una Caótica Guerra civil Con fuerzas Enfrentadas En un teatro De operaciones De miles Y miles De kilómetros La mejor Representación De esto Es este mapa Que es uno De los más lindos Que encontré Nosotros tenemos Un Distintos generales Aristas Como Kolchak Denikin Kornilov Aunque a Kornilov Le cae un bombazo De artillería Y lo mata Piot Krasnov Yudenich Todos estos Generales Blancos Van a Ocupar Territorios Vamos a tener La legión Checoslovaca Peleando por su propia Cuenta Vamos a tener El Komuch Que es un gobierno Provisional Autoproclamado En el este Vamos a tener Movimientos separatistas Ejercitos campesinos Todo esto Al mismo tiempo Los bolcheviques Establecen al principio Una alianza estratégica Con los ejércitos campesinos Y con el ejército negro Pero después También se van a enfrentar A ellos Por eso es una guerra Absolutamente Caótica Para colmo Durante la guerra Civil rusa Intervienen Las potencias Extranjeras O sea El ejército Rojo naciente Va a tener Que pelear Además de Contra el ejército Blanco Que está Mejor equipado Y mejor entrenado Y que Tiene a la Dirigencia Zarista Y que Representa Los valores Nacionales Nación Tradición Propiedad Religión Esos ejércitos Tienen el apoyo Exterior El apoyo Extranjero Rusia Es invadida Por ejércitos De las potencias Imperialistas Esos ejércitos Invaden Con un objetivo Primero Sacar del poder A los bolcheviques Restablecer Al gobierno provisional Para que el gobierno Provisional Vuelva a la guerra Contra Alemania Mientras esa guerra Civil Ocurre Trotsky Está en una pulseada Contra Ludendorff Para llegar A un acuerdo Con Alemania Trotsky contaba Con que iba a estallar Una revolución En Alemania De hecho Va a estallar Y va a fracasar Después Pero la idea De Trotsky Es que La guerra Civil rusa Era una guerra Revolucionaria Para toda Europa Así que Trotsky No va a la paz Y Las hostilidades Con Alemania Siguen Y cuando finalmente Se establecen Los términos De paz De Brest-Litovsk Los términos Van a ser Que El gobierno Revolucionario Ruso Entrega Alemania A Ucrania Polonia Finlandia Todos los territorios Al oeste Finalmente Alemania Es derrotada Y todo eso Se pierde Pero ese vacío De poder Lleva a que Todos esos territorios Tengan movimientos Separatistas Por eso Finlandia Al final de la guerra Es un país independiente Como también lo va a ser Polonia Ahora En paralelo Las potencias occidentales Invaden Rusia Para que Rusia Vuelva a la guerra Contra Alemania Y cuando la guerra Termina con Alemania Definitivamente Mantienen la intervención Para Voltear al gobierno Bolchevique Miren esas banderas Estados Unidos Francia Inglaterra Japón O sea Todas esas potencias Intervienen En la guerra Civil Rusa O sea El ejército rojo En pleno proceso De conformación Tiene que pelear Contra Todas estas fuerzas Al mismo tiempo Mientras Se está Descomponiendo El país Y acá Quiero hacer Una mención especial Y les tengo que hacer Una confesión Yo No me llamo Pablo Borda Yo soy Pablo Bordovich Y combatí Junto a León Trotsky El día que me hicieron Notar esto Yo no lo podía creer Por las dudas Vamos a hacer Un zoom ¿No? Por si no se notó O sea Es raro Que uno diga No ven que soy yo Pero Voy a mirar Para allá Un día me lo hicieron Notar Y fue como No puede ser No puede ser Al parecer Todo indica Que Combatí en La guerra civil rusa Yo les tengo que hacer Esta confesión Soy un viajero del tiempo Y Y bueno Fueron años duros La metáfora De así se forjó El acero No es una metáfora Pero bueno Eso explicaría Muchas cosas Nada Cosas que ocurran Sí, sí Es increíble Ya sé que Ya sé que suena raro Que yo diga Que me parezco Pero un día me lo dijeron Y fue como No puede ser Y hice montones De encuestas Si alguien Escucha esto En Spotify Se va a estar Preguntando Que mierda Está pasando Pero Pero nada Creo que acá Hay un consenso No todos dicen Que Creo que todos Están diciendo Que Estaban jodidos Los blancos Profe Dice El camarada Dilan Benítez Bien Por fuera de todo eso El ejército bolchevique Va a tener que pelear Contra todas esas fuerzas En paralelo Eso es Una locura Es realmente una locura Pensarlo Porque fue una guerra Realmente Caótica Esa guerra caótica Que podría llevar A la descomposición Absoluta de Rusia Va a implicar Un enfrentamiento Ideológico Y violento Hay episodios De la guerra civil Rusa Que son Terribles O sea Masacres De población Civil Ejecuciones Brutales Hay un episodio Que me parece Necesario Remarcar Que lo reconstruye El historiador Arno Mayer Hay una violencia Hay una violencia En el campo De batalla Hay matanzas De heridos Que llevan Una política De terror Y contraterror Que es terrible Sobre todo Por el peso Que tienen Las retaguardias Hablamos de una guerra Que se peleaba En el frente Y también En la retaguardia En un contexto De soberanía Partida Por eso Funcionaba Una suerte Una suerte De violencia Y Principios De venganza Y contravenganza Algo parecido A lo que hemos visto En este mismo canal Con la revolución francesa Y acá No lo puedo encontrar Pero yo les quería Comentar Que hay un episodio A ver Un segundo Porque se los quiero leer Un segundo No, hay una serie de... A ver Al mismo tiempo que se desata la guerra Hay una política de terror, policía y contraterror Para dominar la situación Tenemos que pensar que para los oficiales zaristas Los soldados bolcheviques eran soldados terroristas Eran soldados que se habían levantado contra el zarismo Que se levantaban contra los valores de la nación Contra la religión Y que, por lo tanto, valían la pena Todos los métodos de violencia, terror y tortura Que se puedan aplicar Por eso, la forma de tomar Digamos, represalias contra los bolcheviques Eran particularmente violentas y sangrientas Y a su vez, funcionaban como una suerte de escarmiento Había que demostrar a las fuerzas del otro lado Que no se podía reprimir En 1919 El almirante Kolchak Ordenó a uno de sus generales Seguir el ejemplo de los japoneses Que habían exterminado a la población local De la legión de Amur Un coronel blanco No hablaba exclusivamente por él mismo Cuando dijo que el precepto bíblico De ojo por ojo Y diente por diente Era demasiado suave para los bolcheviques Que no aceptaría menos de dos ojos por uno Y todos los dientes por uno Incluso el general Wrangel Imaginaba a la guardia blanca Antes empuñando La cruel espada de la venganza Que trayendo el perdón y la paz En enero de 1918 En Tangrog Un pequeño puerto De unas 45 millas al oeste de Rostov Fuerzas blancas Cegaron Y mutilaron A un grupo de trabajadores industriales Supuestamente bolcheviques Antes de enterrarlos vivos Se entiende O sea Les sacaron los ojos Y los mutilaron Y después los ejecutaron Enterrando los vivos Cuando los rojos volvieron Correspondieron con creces A esta brutalidad Aunque habían negociado un alto al fuego Con los cadetes De la academia militar local Los ejecutaron cruelmente Arrojando un lote de 50 Atados de pies y manos A los altos hornos De una factoría industrial local Es decir Los tiraron a los hornos de fundición O sea Hablamos de una brutalidad Entre ambas fuerzas Terrible Terrible El terror Y el contraterror Estuvieron Esto está en Arno Mayer Las furias Violencia y terror En las revoluciones francesa Y rusa Uno de mis libros preferidos A esta altura Las circunstancias Hay que agarrarlo Ese terror Y contraterror Se aplicó Masivamente Por ambos bandos Pero vamos a ver Que hay una gran diferencia Hay una cuestión Que es que A pesar de que los rojos Utilizaron el terror Los blancos Fueron Particularmente Despiadados Ahora El gran punto Es que el ejército rojo Logra mantener Su unidad Y logra Conformar Un enorme aparato militar Va a ser la fuerza Beligerante Más importante De la guerra Con millones de combatientes Y mientras busco algo Les voy a ir diciendo Que Ese ejército rojo Tuvo Un gran mando Para Manejar Las operaciones militares Al mismo tiempo El Sovnarcom Estableció Un gobierno Centralizado Que No aceptaba Ninguna División Al interior Del proceso revolucionario Los bolcheviques No gobernaron En diálogo Con otras fuerzas Al principio Parecía que Con los social revolucionarios Había conciliación Y de hecho Tuvieron el apoyo De los ejércitos Campesinos Pero Con el tiempo Decidieron Que No iba A haber conciliación Ahora Al mismo tiempo Hay que hacer la revolución Y hacer la revolución Implicaba Por ejemplo Repartir las tierras El hecho De que se repartieran Las tierras A los campesinos Ganó el apoyo De esos ejércitos Y esas milicias Esas fuerzas Del ejército verde Pero En la medida Que se avanzaba En la guerra Había que sostener El esfuerzo militar Y la política Que se aplicó Fue el comunismo De guerra Un sistema De requisas Forzosas Por las que El ejército Campesino Tomaba directamente Lo que necesitaba Esto era muy caótico Porque Gran parte De la agricultura Campesina Era agricultura De subsistencia Entonces Que de repente El ejército rojo Pasara buscando La comida Que necesitaban Y no pagando Podía ser La causa De hambruna Y muerte De muchos campesinos Esto fue un sistema Caótico Que llevó Al derrumbe De la agricultura Pensemos que Rusia Lleva hasta la altura De las circunstancias En 1919 Cinco años de guerra Guerra mundial Crisis económica Crisis social Guerra civil Inmediatamente después En medio de La pérdida De zonas enteras Ejércitos extranjeros Ejércitos saqueando Ejércitos destruyendo Todo como escarmiento El ejército blanco Llevando adelante Una brutalidad Y un terror Despiadados El ejército rojo También comete Ejecuciones Y conforma La checa La policía Secreta Encargada De la represión A la disidencia Interna Que va a llevar Adelante Una campaña De terror Contra Todos los opositores Al gobierno bolchevique Ahora Todas esas medidas De violencia No explican El triunfo Bolchevique Vamos a analizar Hossbaum Sostiene Que el triunfo Bolchevique Se debe A que Eran los únicos Que tenían Un verdadero proyecto Para Rusia Mientras que Los oficiales Zaristas Y los blancos No tenían Ni unidad Política Programática Ni siquiera Tampoco Una unidad Un proyecto Unidad Para toda Rusia Además Los oficiales Zaristas Que podían Proponer La restitución Del zarismo Necesariamente Tenían que mirar Para atrás No tenían Ninguna Progresión Histórica Podríamos decir Que la historia No estaba de su lado No podían vender Al conjunto De la sociedad Rusa Un programa General Pero otros factores Hay que aprender A diferenciar La violencia Zarista De la violencia Roja Arno Mayer Plantea Que tuvieron Características Distintas Evidentemente La intensidad Del terror rojo Cambió apreciablemente Según el tiempo Y las circunstancias Su primera Oleada Llegó en el otoño De 1918 Tras el atentado Contra la vida De Lenin El desembarco Británico En Arcángel Y Bakú Y la toma De Kazan Por Kolshak Y la legión Checa Amainó En noviembre De 1918 Con la estabilización Del frente En el Volga El levantamiento En Europa Central Y el replie Alemán En Ucrania El terror rojo Alcanzó Un segundo pico En 1919 A consecuencia De la difícil Lucha Contra los ejércitos Blancos De Kolshak Denikin Yudenevich De mediados De enero Abrogando La pena capital Perdón Después de haberlas vencido Hubo otro reflujo Presagiado Por el decreto De mediados De enero Abrogando La pena capital Pero en 1920 Y 21 Con la guerra Ruso-Polaca La rebelión De Wrangel Y varios Levantamientos Campesinos El primer Terror rojo Se fue agravando Hasta el final De la guerra civil Ahora El blanco Es particular No fue solo La amenaza De los ejércitos Blancos Lo que expoleó El terror rojo Sino también El terror blanco Podría parecer Que el mayor Número de personas Que con mucho Encontraron Un final violento Bajo el régimen De los blancos Llegaron a él No como resultado De un juicio común O incluso De un veredicto De un consejo De guerra sumarísimo Sino que fueron Simplemente masacrados Por bandas Más o menos Irresponsables De soldados Cuyos líderes No guardaban Registro de sus acciones Los rojos Los ejecutaban En tribunales Los blancos Simplemente Los masacraban Claramente Hay incluso Menos datos fiables Para el terror blanco Que para el rojo En parte Porque los blancos Ni habían preparado Ministerios Ni el equivalente De una checa Aunque sus ejércitos Tenían unidades Especiales De seguridad Y escuadrones De castigo Es decir Los blancos No institucionalizaron Su terror No crearon Una policía Simplemente Masacraban Dejando aparte Que No lo teorizaron Como los bolcheviques Los bolcheviques Buscaban la justificación Para el terror Los blancos Practicaron O excusaron El terror Sin proclamarlo Ni publicitarlo Por lo que Sus muertes Y atrocidades Fueron ampliamente Percibidas Como más azarosas Y menos organizadas O premeditadas Que la de los rojos Hay un momento Particular En el que Dice Un oficial zarista Lo siguiente Los blancos Proclamaron Su inocencia Sobre esto Casi silenciando Su propio terror Ni lo racionalizaron Ni lo teorizaron Salvo para insistir En que fue mínimo Defensivo Ante todo Y haciendo De la necesidad Virtud Los blancos Afirmaron Que habían perdido La guerra civil Porque A diferencia De los bolcheviques No guardaban A la bestia En su interior Los blancos No se moderaban No teorizaban No problematizaban Simplemente hacían Simplemente masacraban Joseph Fontana En el siglo De la revolución Va a decir Que Hubo Una serie De diferencias Entre los sectores Campesinos Con respecto A el triunfo De los Rojos Frente a los Blancos O sea ¿Por qué Los campesinos Apoyaron a los rojos En vez de A los blancos? ¿Qué fue lo que ocurrió? José Fontana Dice Primero que las causas De la victoria Bolchevique Son complejas Que el apoyo De los campesinos Fue su central Pero además Dice El general Knox Explica Que le preguntó A un campesino Siberiano Si prefería Que ganasen Los rojos O que ganasen Los blancos Y que este Respondió Los que roben Menos Argentina vibes En este momento Estaba claro Que los rojos Era una opción Mejor Otro testimonio Campesino Explicaba Cuando los blancos De Denikin Llegaban Sacrificaban Todo nuestro ganado Nos quitaban El buen calzado De los pies Y se llevaban Todas nuestras ropas Los rojos No nos trataban Tan mal No nos mataban El ganado Y compraban Todo lo que necesitaban Lo que va a provocar La alienación Posteriormente Del campesinado Es la práctica Del comunismo De guerra Esta Progresiva Apropiación De las tierras De hecho Posteriormente Los Los Campesinos Van a decir Que extrañaban La época De los soviets En las que Había soviets Sin rojos Es el claro Yo tengo que Trabajar igual Realmente La cuestión Es que Los rojos Ganaron Y el triunfo De los rojos Va a marcar Una de las Grandes Uno de los Grandes memes De nuestra historia ¿Quién gana En una guerra civil? ¿Literalmente La mitad Del mundo? ¿O Un pelado Y su club De lectura? Esto siempre Me pareció Una maravilla Lo tengo guardado Para siempre Porque es un meme Maravilloso Pensamos que La guerra Civil rusa Fue una guerra Caótica En la que hubo Montones de fuerzas Distintas Y del otro Y del otro lado Del ejército rojo Igual No fue una guerra Solo entre el ejército rojo Y ellos Hubo enfrentamientos Internos Enfrentamientos Contra los anarquistas Los anarquistas Estuvieron del lado Del ejército rojo Después estuvieron En contra Los verdes También Fue una guerra Caótica Pero lo más Particular Es ese triunfo De El ejército bolchevique Hay que señalar Que cuando Pasaron Cien años Perdón Cien días De La revolución De octubre Lenin va a decir Ya duramos más Que la comuna De París En 1922 En diciembre De 1922 Se proclama La Unión Soviética La Unión Soviética Va a ser el primer Estado Socialista Del mundo Y va a ser Una federación De estados Que abarcaba Diversas repúblicas Socialistas Que exceden Los límites De la actual Federación rusa Entre ellas La República Socialista De Ucrania El triunfo El triunfo De los bolcheviques Y la conformación De la Unión Soviética Fue un hecho Inesperado Para la historia De la humanidad De hecho Las potencias Occidentales Desgastadas Desmoralizadas Por la Primera Guerra Mundial Se vieron obligadas A abandonar Su intervención exterior Y establecer Un cordón Sanitario Para el nuevo Estado bolchevique ¿Qué pasó Con la familia Del zar? ¿No? Bueno Lo cierto es que La revolución Suponía la refundación Del orden político Y social Y en medio De la avanzada De las tropas blancas Y de la legión Checoslovaca Había que De la legión Checa Había que resolver Qué hacer Con los zares Encerrados Para evitar Para evitar Una fuente De legitimación Una restauración Del zarismo En el poder Y para Evitar Que los blancos Tuvieron una bandera De legitimidad Se resolvió La ejecución De toda la familia Real Toda la familia Real Fue Fusilada Por la checa Todas No solo El zar Y su esposa Sino también Las hijas El príncipe Alexei Todos No podía Quedar Nadie Que en el futuro Fuera capaz De reclamar Legitimidad Y el gobierno Es un acto Irreversible Si ya no hay Familia real Ya no hay Posible restauración Fue la forma De arrancarle A los blancos Que buscaban Un restablecimiento Del zarismo Su bandera De legitimidad Posteriormente A lo largo De este proceso Se va a dar El ascenso De Yosef Stalin Y va a ser Con Stalin Que se Concrete Efectivamente El desarrollo De ese Modelo De estado Socialista Pero eso Ya fue explicado En un video Que tuvo lugar El año pasado Hace casi un año Que se llama La revolución De Stalin Y que está En este canal Con menor calidad De audio Ya lo resolveremos Haremos otra edición Algún día Lo cierto Es que ese triunfo Bolchevique Permitió la conformación De la unión De repúblicas Socialistas Soviéticas Y ese estado Va a cambiar La historia De la humanidad Esa revolución Rusa De 1917 Es el episodio Fundante Del siglo XX Así que nada Conmemoración De la revolución De octubre Cumplida Bien Tres horas Tres horas De clase Quiero remarcar esto Porque Todo esto Tiene mucho Trabajo Porque el profe Arranca tarde Las clases Muchas veces Pues está terminando De armar Todo En ese momento Si les ha gustado Esta clase Si les ha Si les gusta El contenido De Historia para Millenials Y de Pablo Borda Acá de este hombre ¿Qué tienen que hacer? Bien Suscríbanse a este canal Si no dejaron like En este video Dejen like Ahora En este momento Ya Por favor O sea Likes Si quieren Contribuir Historia para Millenials Por si no lo notaron Tenemos mejor calidad De video Para aquellos que llegaron tarde Porque hemos comprado Una nueva cámara Ahora Esa cámara se va a tener que pagar En cuotas Necesariamente Si quieren Que Historia para Millenials Exista Y que todo esto Se pueda sostener Y que yo pueda vivir Necesito sus aportes Idealmente Aportes mensuales Que permiten Cierta previsibilidad Y si no Aportes únicos Que siempre Se pueden hacer Pueden hacerse Miembros Pagos del canal Pueden hacer aportes Con los links De mercado pago Pueden hacer aportes Por cafecito Todos los medios Son válidos Lenin Dijo En el estado Y la revolución Y en que hacer Que los medios Legítimos Para hacer la revolución Eran todos los necesarios Todos los medios Son revolucionarios Así que todos los medios De aporte Son válidos Pueden compartir esto Un favor que les voy a pedir Es Cuando esto se termine Por favor Vuelvan a entrar Al video Y dejen un comentario ¿Qué les pareció la clase? Una devolución Que quede para la posteridad Y que ayude al algoritmo No olviden que pueden compartir Historia para Millenials En las redes Pasarlo Pásenselo a sus compañeros De la facultad Aquellos que estudian historia Porque mucho de esto Les puede servir Y nada Gracias por todo Mañana hay Café Millenial Especial Revolución Rusa Están todos invitados A la especial Revolución Rusa De Café Millenial El 19 Ahí funciona en caras y caretas El 2 Hay fiesta de fin de año Así que Los estaré viendo presencialmente Y en todos espacios Muchas gracias Por todo Lo que hacen Por todo el apoyo Y Nos vemos la semana que viene Hasta la próxima amiguitos Viva la revolución ¡Gracias! ¡Gracias!